Y empezamos esta tarde con la sesión con Raquel Rodríguez Cortés, que la tenemos aquí ya conectada. Raquel lleva 17 años como profesora de educación infantil y 5 años con perfil plurilingüe de inglés en el Colegio Monte San Julián de Tudela, Navarra. Licenciada en psicopedagogía y doctora en didáctica, organización escolar y didácticas especiales. Coordina los proyectos Erasmus y A-Twinning de su centro desde hace 4 años, obteniendo sellos de calidad nacional e internacional por el buen trabajo realizado. Inquieta y siempre con ganas de innovar y aprender para poder llevar a cabo en su aula. La comunicación de hoy la ha titulado Las aventuras de Steam en infantil. Así que Raquel, adelante, cuando quieras. Hola, pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias a Joaquín y a Carlos por esta oportunidad de estar aquí con vosotros. Espero que sea de mucha utilidad para todos y todas vosotros. Y empezamos ya, ¿vale? Os voy a compartir pantalla. Y así vais viendo lo que yo voy a ver. ¿Vale? ¿Lo veis todos? Sí. Sí, está ahora cargando y ya está. Ahí, perfecto. Bueno, pues eso. Tenéis aquí un email por si queréis preguntarme luego a posteriori cualquier cosa o algo que os haya quedado en duda o lo que queráis. Y bueno, os dejaré la presentación para que podáis ir punto por punto y recuperar la información que a lo mejor no haya quedado clara o que queráis compartir con compañeros, compañeras, que está aquí. Cada punto os llevará a un sitio. Y bueno, estamos aquí para hablar sobre Steam. El otro día yo creo que os contarían pues lo que significa Steam, Stream y bueno, yo un poco pues quien inició toda esta metodología, ¿vale? Porque al final es una metodología de trabajo y yo me gustaría quedarme con estas tres palabricas que veis aquí a la derecha que son curiosidad, exploración y pensar, ¿vale? Estas tres cosas, estos tres objetivos son los que nos han llevado a nosotros, al Colegio Monte San Julián, pues a empezar a trabajar con esta metodología, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os he puesto el enlace al colegio, ¿vale? No voy a entrar porque no sé si voy a tener tiempo o no, pero bueno, le podéis echar un vistazo. Mi centro, el Colegio Monte San Julián de Tudela, está sobre todo muy, muy focalizado en trabajar tecnológicamente, ¿vale? Entonces, tenemos un itinerario tecnológico desde infantil hasta, bueno, hasta sexto de primaria y la verdad es que esto nos ha ayudado mucho a la hora de desarrollar estos proyectos Steam en el colegio. Nosotros, estos tres proyectos que veis aquí a mano derecha, ¿vale? Los hemos realizado a través de la plataforma eTwinning. Yo no soy embajadora ni me pagan ni nada, ¿vale? Pero bueno, esto eTwinning es una plataforma que yo no sé quién es y de vosotros y vosotras la conocéis, ¿vale? Voy a entrar. Esta plataforma es una red de centros europeos que lo que intenta es, pues eso, intentar cooperar entre nosotros, entre todas las etapas educativas. Y bueno, es una oportunidad, ¿vale? Yo insisto, no sé si la conocéis o no, si queréis luego hablamos un poco más detenidamente de esta plataforma, pero es una oportunidad en muchos sentidos. Es gratuita, vosotros entráis y os registráis, ¿vale? ¿Y por qué digo que es una oportunidad? Pues es una oportunidad porque no solo conoces a profesores y profesoras que puedan tener tus mismas inquietudes. Te permite tener una plataforma de trabajo, ¿vale? En el Twin Space, que te permite, pues eso, hacer videoconferencias, te permite hacer un trabajo colaborativo, te permite hacer formación individual e información también de centro. Y yo personalmente he aprendido muchísimo, muchísimo en estos cinco años que llevamos trabajando. He aprendido muchísimo gracias a esta plataforma. Y os invito a que si no trabajáis con ella, que de verdad, echar un poquito de tiempo en investigar y en darle una oportunidad porque yo creo que os va a sorprender, ¿vale? Entonces, en cada proyecto, nosotros empezamos aquí con Captain Jane en Hair Puppies, ¿vale? Que es el primero de los proyectos que hicimos en el curso 2018-2019. Luego, al año siguiente, hicimos Amazing Kingdom y este año estamos trabajando con Sting Woman Universe, ¿vale? Entonces, os he puesto en cada proyecto el enlace para que podáis echarle un vistazo porque es bastante completo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de cada uno de ellos, pero allí lo tenéis todo, ¿vale? Todo por orden, que vais viendo todas las ideas que yo os voy a comentar, pues las vais a ver allí, ¿vale? A vuestro ritmo. Entonces, ¿cómo empezamos con esto de twinning en clase, ¿vale? Estos proyectos de Sting? Bueno, en todos los proyectos empezamos de una misma manera. Quizá mis compañeras europeas os dirían otra cosa, pero bueno, yo os voy a decir mi experiencia. Yo, para introducir estos proyectos con los niños, ¿vale? Que ahora vais a ver, Captain Jim lo hice con 4, no, con 5 años. Amazing Kingdom lo hice con 3 años y ahora estamos en 4 años, ¿vale? Y se va viendo, pues, esa evolución. Algunos se pueden tirar de los pelos y decir, madre mía, con 3, 4 y 5 años, ¿cómo podéis hacer esto? Pero es que es increíble lo mucho que aprenden, lo mucho que les encanta y lo bien que te sientes cuando ves que ellos aprenden, ¿vale? Entonces, en primer lugar, ¿cómo introducimos ese proyecto? Yo pongo una caja misteriosa que aparece, pues, cuando ellos llegan a clase, está esa caja allí. Esa caja, no sé si la veis muy bien, pero tiene el logo, ¿vale? De nuestro, digamos, panel de Vivot. Y con esa caja nos sirve de introducción para trabajar durante ese mes dos o tres sesiones al mes, ¿vale? Entonces, en una semana, pues, quizá yo hago una sesión, que es esta de introducción con la caja, a la semana siguiente quizá haga otra parte de ese proyecto y a la semana siguiente hago otra. A veces, si tengo dos sesiones seguidas, pues, hago lo que me toca del proyecto y ya, con eso, pues, termino mi participación, digamos, de enseñarles a los niños cómo funciona y lo que tienen que hacer, porque ahora os voy a contar, ¿vale? Entonces, ellos ven esa caja y empezamos, pues, con el misterio, ¿no? Como todo siempre. Pues, ¿qué habrá tal? ¿Qué nos traerá? La primera vez que reciben esa caja, pues, están alucinados y no entienden muy bien por dónde van a ir los tíos. Pero luego, en los siguientes meses, como vuelve a aparecer esa caja, ya saben, pues, intuyen qué es lo que más o menos va a aparecer, qué es lo que nos van a pedir, ¿vale? Más o menos así. Entonces, primero la caja, luego hacemos un, visionamos lo que es la presentación, ¿vale? La que nos cuentan, pues, qué es lo que van a tener que hacer, las partes de lo que van a tener que hacer. Y ya el primer año, por ejemplo, de Amazing Kingdom, perdón, de Capitán Jim en Hairpuppies, ese año, por ejemplo, estaba yo sola haciendo todo el proyecto. Y fue un poco duro, porque todos los meses, pues, tenía que sacar esas sesiones para poder trabajarlo. Al año siguiente, como ya se me unió una compañera, pues, ya desdoblamos un poco, pues, el trabajo. Porque no os voy a obviar que es trabajo, ¿vale? Pero la satisfacción es lo principal. Y luego, este último año, ya estamos todos los compañeros de infantil, ¿vale? Todos. Somos seis clases, pues, estamos los seis tutores, más las personas de apoyo, y nos hemos repartido un poco, según las sesiones, cada uno lo que va a hacer, ¿vale? Entonces, ahora lo vais a ver. Entonces, os hablo un poco de Capitán Jim en Hairpuppies, ¿vale? Primero, ¿qué es? Primero es ese mensaje de motivación que aparece en la caja, ¿vale? Que es esta parte de aquí que estáis viendo. Y luego, los niños y niñas tienen que desarrollar en un panel de Vivot, que yo creo que todos sabéis, pues, a la vejita, ¿no? Pues, aquí hacemos la programación, ¿vale? En todas las misiones, más o menos, se cumple el mismo modus operandi. Primero, mensaje de motivación para el alumnado. Hacemos un Genialy con todo el orden de partes de la misión que ellos tienen que realizar. Tienen que hacer una misión en el Vivot. Y luego, les ponemos una serie de juegos que les van dando pistas y les van llevando, pues, hasta, digamos, que es el final de la misión, que sería la construcción, en este caso de este proyecto, la construcción de algo, ¿vale? De algo que van a utilizar para hacer su misión, ¿no? De ayudar, pues, al capitán y a sus cachorritos. Entonces, recupero un poco, ¿vale? La información, el mensaje de motivación. Juegamos en el tablero, que tienen que ir siguiendo un poco las pistas que les vamos dando. Y luego, posteriormente, pues, esos juegos. Aquí os he dejado un enlace, ¿vale? De los juegos que llevamos a cabo con estas misiones, con estas misiones en las que hicimos el proyecto. Y, por último, ellos tenían que hacer esa construcción. Aquí, en este caso, pues, cada mes tuvieron que hacer una. El primer mes hicieron un paracaídas, el segundo mes hicieron, pues, un helicóptero, el tercero una barquita. Y, entonces, se les pedía aquí lo que tenían que emplear. Nosotros se lo dejábamos encima de la mesa, ¿vale? De sus mesas, porque hacían grupitos para hacer sus experimentos. Y ellos, pues, decidían qué utilizar, qué no utilizar. Y así, pues, entre todos conseguían hacerlo, ¿vale? Y, hombre, un poco es esto, este proyecto así. Luego, había momentos en los que a lo mejor les pedíamos que hicieran ese trabajo individualizado. Y, normalmente, solemos trabajar por el grupo de mesa, ¿vale? Eso fue en el primer proyecto. Luego, os he dejado, como nos coincidió que fue el confinamiento, no pudimos hacer una feria de ciencia. Pero aquí, en este enlace, ¿vale? Descubriréis todo lo que podéis hacer. Aquí, lo que decidimos fue que, en vez de hacerlo en clase, que no podíamos estar en clase, pues, hicimos una recopilación de todo, bueno, de tres volúmenes, que veréis aquí el 1, el 2 y el 3, con muchos experimentos, ¿vale? Entonces, cada país participante... Cada país participante tenía que hacer una serie de experimentos que se les asignaba a cada niño. Y cada niño o niña elegía a uno y lo hacía en casa. Y luego, sus padres nos mandaban el vídeo. Y, con eso, hicimos una recopilación de muchísimos experimentos súper útiles que luego hemos ido utilizando a posteriori, ¿vale? Entonces, intentamos que esos experimentos que os he contado de cada misión coincidan más o menos con la temporalización de lo que puede ser un proyecto normal en educación infantil. Este proyecto que os he contado es de una duración anual, ¿vale? Empezamos normalmente en octubre y lo acabamos en el mes de mayo, más o menos. Porque en junio hacemos como la evaluación. Una evaluación en la que participan todos. Las familias, cada niño por separado, participamos los profesores, ¿vale? Para intentar saber qué cosas hemos hecho, pues, acertadas y lo que a lo mejor, pues, nos hace falta mejorar, ¿vale? Eso fue el primer proyecto. Este fue el segundo, ¿vale? El segundo que hicimos. Aquí, pues, es más o menos lo mismo. En el primero fueron más tipo construcciones y en este segundo nos dedicamos más a hacer laberintos, ¿vale? Por un intento, pues, un poco de trabajar un poco más la motricidad fina, que en infantil, pues, al final es lo más importante, una de las cosas más importantes. Y que al final, si tú no dominas esta parte, esta habilidad, pues, luego hay otros aspectos, pues, por ejemplo, la grafomotricidad, la lectoescritura, que no puedes realizar bien, ¿vale? Entonces, empezamos por aquí, por focalizar este trabajo. Y hacíamos en cada una de las misiones, pues, un laberinto, que ellos lo tenían que realizar primero ellos en su rincón, ¿vale? Y luego hacíamos este mismo laberinto en la teleconferencia todos juntos. Cada uno, cada país participante tenía un color y entonces juntos, pues, trazábamos el camino, pues, por ejemplo, en este caso, que nos coincidió con el proyecto del frío, lo encajamos el frío dentro de Amazing Kingdom, ¿vale? Entonces, si tenéis alguna duda luego, ahora lo estoy contando un poco deprisa, pero luego me preguntáis, ¿vale? Y lo mismo, el mismo, digamos, enfoque, el laberinto. Luego teníamos la misión de la B-Bot, que les pusimos, pues, todos los sitios del país de Amazing Kingdom y ellos, a medida que en cada misión les ponía un lugar... ¿O sea, la orden, modificando la orden de medidas excepcionales? No sé si hay aquí el micrófono encendido, pero que, por favor, lo piden. Y luego, pues, eso, lo que os estaba contando. Sí, sí. En cada una de las... Por favor, ¿podéis apagar el micrófono a la gente que estén en el micro activo, por favor? Sí, gracias. Ahora no se te oye, Raquel, que has desactivado el tuyo. Raquel, no te oímos. Raquel. No, se ha desactivado el micro. ¿Así que tal? Perfecto. Vale, gracias. ¿Me veis bien? Sí. Vale, pues, entonces, lo que os estaba diciendo. En esa caja, ellos recibían una foto del lugar donde tenían que llegar con la Bigot. Entonces, estaban todos los lugares del país, de Amazing Kingdom, y ellos tenían que llegar hasta ese sitio. Y contarles a los otros países participantes cómo habían llegado ellos hasta ese punto. Vale, porque al final cada uno podía llevar un recorrido diferente. Después de esa parte de la misión, teníamos que realizar un puzzle, ¿vale? Y después hacíamos una manualidad. En cada país proponía una manualidad diferente. Y entonces, entre todas, pues, íbamos haciendo diferentes cosas útiles para llegar a nuestra misión. ¿Vale? Y aquí os he puesto un enlace, ¿vale? Espero que se vea bien. Bueno, no se va a ver. Que es del puzzle, ¿vale? Nosotros utilizamos una aplicación que es el Jigsaw Planet, que, bueno, es súper fácil, muy intuitiva, que os la he puesto luego en recursos que hemos utilizado, y que es simplemente coger tu imagen, como esta que veis aquí, del Baby Yoda, coger la imagen que tú quieres y te la previs. Ponen un puzzle que luego tú harás con los niños. Y tú puedes poner la cantidad de piezas que tú quieres realizar, ¿vale? Luego aquí, a ver, esto es mucho más complejo de lo que se ve, ¿vale? Porque cada país coge un, digamos, una imagen, ¿no? Un logotipo, en este caso, pues, un personaje de la Amazing Kingdom, del planeta que hemos inventado, y un poco como que interioriza que ese personaje es el que le va a ayudar a través de todas las misiones para finalizar esa misión conjunta que tenemos todos los países europeos que participan en el proyecto. Solemos participar una media de cinco países, ¿vale? Normalmente estamos Grecia, Portugal, Turquía, Italia, y, bueno, varias clases de mi centro, ¿vale? Al principio, el primer año, como os he dicho, participó solo las dos clases con las que yo trabajo, que yo tengo dos tutorías, y luego ya fuimos añadiendo, a medida que mis compañeros se iban animando, a mis compañeros y compañeras se iban animando, pues, ampliábamos el grupo y eso, pues, aún era más enriquecedor, porque al final, pues, ¿y cómo hacemos esta misión? Y ahora, ¿qué vamos a proponerles a los otros países? Pues, es más rico cuantos más estáis, pero ya os he dicho que yo al principio participé sola, ¿vale? El último proyecto, que es el que estamos realizando este año, es el Sting Woman Universe, y aquí trabajamos un poco el mismo patrón, ¿vale? Entonces, trabajamos la robótica con la Vivot, ¿vale? Cada uno, cada país, pues, si tiene cualquier otro, pues, cualquier otro, pero la verdad es que la mayoría utilizamos la Vivot. En esta ocasión, estamos haciendo muchos más experimentos, ¿vale? Que los hacemos, primero, la propuesta es un país a los demás, y primero hacemos todos esa propuesta de esa misión con ese experimento, y luego proponemos otros experimentos para hacer conjuntamente. Como este, por ejemplo, que hemos hecho ahora, recientemente, con el cubito, ¿vale? Y, bueno, pues, es muy rico, porque se va viendo que este país, pues, ya lo ha conseguido, y nosotros, pues, todavía no, y a ver qué podemos hacer, y, bueno, pues, es un feedback muy rico, ¿vale? El que hacemos. Aquí, en este proyecto, aparte de robótica, experimentos, estamos trabajando el arte, estamos trabajando la figura de Sonia Deloné, ¿vale? Como mujer relevante en la historia del arte, estamos creando, ¿vale? Porque en una de las misiones que hicimos conjuntas con el resto de países, pues, les propusimos al alumnado participante que tenía que hacer una torre. Y, entonces, pues, estuvimos pensando, bueno, ¿y qué cosas podemos utilizar de la clase para construir la torre? Entonces, pues, los de tres años, pues, pues, vamos a construir con los tisus, con las cajas de pañuelitos de papel. Venga, pues, vale. En la nuestra, que tiene cuatro años, dijeron, venga, y, oye, ¿y por qué no usamos las papeleras? Y en la de cinco, que ya son un poco más avispadillos, dijeron, ¡ah! Podemos subir a la sala de psicomotricidad, coger los bancos y apilarlos. Y, claro, luego, al hacer un poco la comparación, ¿no? Bueno, a ver, la tuya, ¿cuánto ha medido? ¿Cuánto ha medido la clase de Raquel? Pues, un metro veinticinco. La clase de tal, ¿cuánto ha medido? Y, claro, se vio ahí algunas diferencias, pero, bueno, súper motivados. Bueno, la cara de Minael, que está aquí, lo dice todo. O sea, pensando, por favor, no te caigas, que es que quiero ganar ese reto. Quiero que mi torre sea la más alta de todos, ¿no? Y la verdad es que era complicado para ellos el pensar que, claro, no podían construir ellos una torre cada uno. Es que tenía que ser una torre de su grupo, ¿vale? Y eso aún es más complicado, ese trabajo en grupo. Y en tres les cuesta bastante, pero en cuatro ya se van acostumbrando a eso de trabajar en grupo, de decir, bueno, a ver, tú tienes esta idea, pero ahora yo voy a hacer, yo te voy a proponer esta otra y al final tenemos que llegar a acuerdos, ¿vale? Imaginaros todo esto, que si en castellano es complicado, mi papel es contárselo todo en inglés, ¿vale? Porque al final los otros países y nosotros hablamos en la lengua común, que es el inglés, pero súper rico, ¿vale? Enseguida se acostumbran a escucharse y súper importante el papel que tiene para ellos, o sea, para todos nuestros alumnos y alumnas, el papel tan esencial que tiene el inglés para podernos comunicar con los otros niños y niñas. Esto es algo que no os he dicho de la plataforma iTunes, pero también es muy enriquecedor, ¿vale? Y luego hacemos eso, una referencia a la obra de Sonia de Loné que aplicamos técnicas diferentes. Pues el primer país propone utilizar rotuladores, el segundo a lo mejor pues con cera, el siguiente pintamos con hielo, y bueno, cada país propone una técnica diferente para hacer esa realización, ¿vale? El punto que os he dicho de cómo colaborar con otros países a través de las teleconferencias, en los que hacemos cosas conjuntas, los experimentos y luego siempre bailamos un poquito, ¿vale? Y, bueno, igual que este proyecto, digamos, a través de Twinning nos da una serie de misiones, una serie de actividades, nosotros hemos intentado integrar el Steam dentro de clase en otro tipo de proyectos, ¿vale? No solo hacemos este proyecto, por ejemplo, el de Steam Woman Universe no hacemos solo esto, sino que también hacemos otros proyectos y entonces les vamos proponiendo, pues aquí, por ejemplo, pues a través del modelo tenéis que intentar con las piezas que os damos hacer este esquema. Ahora os dejamos libre estos materiales para que vosotros intentéis hacer un iglú. Otras veces en el rincón de construcciones, que yo tengo la clase dividida en rincones, ¿vale? Pues rincón libre de poder construir, a ver qué se os ocurre. Pues en la Mising Kingdom, por ejemplo, una ciudad. Y luego propuesta de trabajar otro tipo de cosas en el rincón matemático, de seguir tanto la direccionalidad como los colores según un modelo, ¿vale? Que les damos nosotras. Y, bueno, luego siempre participamos en el European Code Week, que yo no sé si sabéis un poquito de qué va esto, pero bueno, es un poco trabajar el lenguaje de la programación proponiendo una actividad a todos los países europeos que quieran participar contigo. Entonces, te apuntas, te registras y colaboras en una actividad que tú propones y luego que ellos van realizando. Y entonces, pues es un poco el feedback de, pues yo lo he hecho así, la actividad que tú has pensado, el otro ha hecho de otra manera. Y entonces, pues aprendes un poco de cada uno de ellos cómo realizarlo, ¿vale? Y, bueno, esto es un poco los colaboradores que hemos tenido todos estos años. Estos son de mi centro. Os he puesto aquí la página, que esto como lo tenéis, si queréis mirarlo, la página de Instagram de una de mis compañeras que hace cosas increíbles de Steam y también de otras cosas. Y, sobre todo, de una colaboradora riega, Lina Sarmi, que en su blog encontraréis cosas chulísimas. O sea, que si podéis, revisarlo con más tiempo porque tiene muchas, muchas, muchísimas propuestas. Es embajadora, además, de Scientix, que es una aplicación, bueno, es una plataforma, pues, para colaborar con investigaciones, con experimentos y está muy chulo. Y estos son más o menos las app que nosotros solemos utilizar con emisiones. Y, bueno, aquí os dejo páginas que a mí me han resultado de mucho interés y que yo sigo en las que os proponen muchísimas, muchísimas actividades, ¿vale? Bueno, he ido un poco de prisilla, pero para poder, si me queréis hacer alguna pregunta o algo, ¿vale? Así de forma muy rapidilla. Y si no, pues, ya os he dejado mi email, pues, para que me preguntéis o cualquier cosa que no os haya quedado muy clara o cualquier cosa que necesitéis, ¿vale? Que estamos aquí para colaborar, ¿vale? Y muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias. Un aplauso, aplausos. Gracias. Joaquín, había, creo, una cosita. Tienes preguntas. Raquel, ¿cuántas Vivot utilizas al mismo tiempo en clase? Y la otra, ¿cómo se llama la aplicación para crear puzles? Vale, la aplicación para crear puzles es G-Shout Planet, que lo tenéis en aplicaciones. Si le dais a aplicaciones, lo veréis, ¿vale? Lo pincháis. Es súper fácil, de verdad, os va a encantar. Y luego, nosotros normalmente, como trabajamos la Vivot, es en un rinconcito. Entonces, hacemos 2 grupos. Primero, un grupito que está formado por unos 12 niños. Yo tengo 24 en clase. 12 niños, primero, la primera semana, trabajan con esa misión y a la semana siguiente hacen los otros 12 niños, ¿vale? Y así lo hacemos. O sea, que con una Vivot y un panel, trabajamos, pues, la clase. Luego, otra clase tiene el mismo panel, ¿vale? Porque eso lo hacemos para todas las clases, pero tenemos 6 Vvots, ¿vale? En el colegio, para poder utilizar, pues, por clase. Normalmente, no coincidimos, ¿eh? Porque tenemos un solo panel y, entonces, tenemos las sesiones distribuidas. Tenemos una sesión a la semana de Vivot. Aparte, tú, si lo quieres usar, si no coincides con tus compañeras, yo lo utilizo para el rincón de letras, para el de mates, les pongo, pues, los números, les pongo letras, las series y words, un poco así, ¿vale? A ver, dos preguntas. ¿Los juegos que realices en el proyecto son con PDI? Sí. Pero a veces no funciona y tenemos que tirar, pues, de tablet, de móviles personales, de hacerlo con el ratón, con ayuda de la profesora o profesor, ¿vale? En el ordenador. Entonces, lo que podemos, normalmente, PDI, ¿vale? Porque es mucho más interactivo para ellos, les encanta, ¿vale? Eso de manipular. ¿Cómo trabajáis las matemáticas? ¿Si de forma integrada o de otra forma? ¿Y las ciencias? Vale, pues, lo trabajamos todo dentro del proyecto. Con lo que os he contado del frío, por ejemplo, todo lo que hicimos de, pues, de experimentos, en el otro proyecto que era, por ejemplo, de crear una barca, pues, de si flotaba o no flotaba, con los imanes, por ejemplo. Ahora, con Harry Potter, pues, estamos trabajando cómo tienes que, pues, cómo coger para desplazar con el Wingardium Leviosa, pues, la pluma, ¿no? Todo eso. Pues, esto lo trabajamos, normalmente, en el rincón de las matemáticas. Yo tengo un rincón, bueno, lo que os he contado, mi clase está dividida por rincones y en el de mates yo les propongo una actividad, digamos, planificada, y luego, cuando acaban esta actividad planificada, rincón libre, con los materiales que proponemos. A veces son, pues, ¿qué os voy a decir? Puzzles y luego, pues, jueguecitos que nos hemos inventado, bandejas sensoriales, trabajamos un poco así. Incluso las matemáticas, ¿vale? Las letras también, les ponemos en la bandeja sensorial, pues, escondidas los números, cosicas, retos que tienen que realizar y, entonces, pues, ellos lo hacen. Normalmente, una semana nos intentamos planificar que la profesora esté en ese rincón porque es nuevo y, entonces, aunque se lo hayas explicado previamente, ellos necesitan que estés un poco, pues, moderando y que no se agolpen todos para hacer lo mismo. Y, normalmente, después, a posteriori, ellos ya son autónomos y trabajan por parejas. Pues, te dejo a ti la bandeja y ahora haces tú esto y ahora los otros van a hacer, pues, otra cosa diferente. Más o menos así. Muy bien. ¿Cuánto dura cada proyecto? ¿Y si las aulas de los diferentes niveles hacen a la vez el mismo proyecto? Sí, todos hacemos el mismo proyecto. Si hacemos, por ejemplo, Sting Woman Universe, ese proyecto dura, lo que os he dicho, desde octubre a mayo, ¿vale? Participamos todos. Pero, luego, a ese proyecto le vamos a dedicar cada mes unas tres sesiones al mes, ¿vale? El resto de sesiones lo dedicamos a otros proyectos porque yo trabajo por proyectos y dentro de los proyectos por rincones, ¿vale? En clase. No sé si me he explicado. Voy un poco rápida porque sé que ya es mi hora. Sí, estamos casi en tiempo. Una última pregunta. Venga, sí, los alumnos que siguen el desarrollo del proyecto, si pierden el hilo, si al principio, en octubre, están muy motivados y al final en mayo, ¿no? Pues la verdad es que al principio yo diría que los de, por ejemplo, los de tres añicos están un poco más perdidos y luego a medida que va avanzando el curso van cogiendo un poco el tiro, pero sobre todo es si nosotros encajamos bien las actividades con los intereses, los tenemos a todos enganchados todo el año, ¿vale? Pero todo el año. Y a veces te dicen, ¿cómo? Que no vamos a hacer nada y no tenemos caja y tú dices, a ver, cariño, es que ahora pues no la hemos recibido. Igual pues dentro de dos semanas ya la recibimos y la tenemos otra vez, pero están muy, muy enganchados, ¿vale? Sobre todo lo de los experimentos, bueno, es que es un éxito total. Es un éxito total. Pues muchísimas gracias, Raquel. Vale, a vosotros. ¿Alguna preguntilla se ha quedado? Pero ya sabemos, si no intentamos, estamos casi en hora, muy bien. Muchas gracias. Cuál es la verdad, que me manden un correo, ¿vale? Que estoy a vuestra disposición y encantada de que os motivéis y de que seamos muchos más, ¿vale? Sobre todo en infantil. Gracias, Raquel. Venga, gracias. Un saludo. En la presentación que la pasará Raquel, os mandaremos un correo con las presentaciones que han dejado tanto los ponentes del otro día como las comunicaciones de hoy, ¿de acuerdo? Pues a lo largo de esta semana, como mucho de la semana que viene, para que tengáis los enlaces y luego, además, para la gente que ha entrado tarde, os recuerdo que la presentación del otro día y esta, el vídeo completo, estará colgado en el canal de YouTube de Finla Baragón, ¿de acuerdo? Entonces, así ya los podéis ver todas las veces, pausarlo rápido, lento, como queráis, ¿vale? Bueno, pues vamos a continuar, si os parece, con Judith Fontana, que estás por allí, ¿verdad, Judith? Sí, estoy aquí. Hola. Vale, a ver, ahora te vemos. ¿Qué tal está? Bien. Bueno, os presento a Judith Fontana Milá, es maestra de educación infantil de la Escola Alba de Corvins, en la provincia de Lleida, desde hace seis años. Forma parte del núcleo Impulsores Team desde 2017 y han creado un lab en infantil y un lab en primaria y un patio científico. La comunicación que nos va a presentar hoy Judith se titula Lab y patio científico, así que, cuando quieras, adelante. Buenas tardes, voy a presentaros unas diapositivas. Es desde el año 2018, que lo puse mal, pero bueno, ya os lo explicaré. A ver. Vale, supongo que lo veis. Ahora está cargando, sí. Sí, perfecto. Vale, pues bueno, os voy a explicar nuestro proyecto Steam y algunas de las actuaciones que hemos hecho a lo largo de estos últimos años. Primero os voy a explicar un poco la contextualización de nuestra escuela. La Escola Alba de Corvins es una escuela pública de dos líneas que está a cinco kilómetros de la ciudad de Lleida. Bueno, en Cataluña, ya lo ha dicho. Nuestra escuela está situada encima de una colina y el patio está compuesto por un gran bosque lleno de árboles y de arbustos, por lo que podemos decir que la escuela está en un entorno natural con muchas posibilidades de experimentación. Además, tenemos una comunidad educativa que está muy implicada en todos los proyectos que la escuela propone. Por lo tanto, las actuaciones del proyecto Steam se han creado gracias a la colaboración del claustro de profesores, de las familias y del alumnado. Bueno, nuestro proyecto Steam empieza el año 2018. Después de que el Departamento de Educación de Cataluña nos seleccionara para participar, creamos un núcleo impulsor y empezamos a desarrollar nuestro proyecto. En nuestra escuela, trabajamos de forma sistemática la indagación, la experimentación y la participación en distintos congresos y actividades científicas organizadas para el alumnado. Lo que hicimos fue establecer unos objetivos específicos que nos permitieron englobar nuestras actividades y así tenerlas ordenadas en un laboratorio y en un patio científico. Así pues, nos planteamos diferentes objetivos los más importantes fueron el aumento de las vocaciones científicas, tecnológicas y matemáticas, sobre todo en mujeres, y contextos vulnerables, realizando actividades ya consolidadas como el Día de la Mujer Científica o el Día de la Ciencia. También otro objetivo fue mejorar la habilidad para entender e interpretar el mundo científico, tecnológico y matemático, incrementando la aplicación de estas metodologías. Este objetivo se ha culminado con la creación de dos laboratorios, uno en infantil y uno en primaria, y, perdón, la clase de luz ultravioleta y el patio científico. La implementación de este proyecto terminó en 2021 y en este momento estamos empezando el proyecto de continuación, que se basa en sistematizar las actividades de nuestros labs para complementar contenidos de la programación de aula y la continuidad de los espacios científicos, tanto en primaria como en infantil, y así como continuar con las actuaciones y actividades del Día de la Ciencia, del Día de la Mujer Científica, y la asistencia a diferentes congresos y actividades científicas. El lab de infantil hace ya tres cursos escolares que están en funcionamiento y está dividido en diferentes espacios dentro del aula. Hay un espacio de lectura, un espacio de observación de insectos, de robótica, de materiales de indagación en equipo o individual, etc. Durante el trimestre vamos cambiando los materiales para que sean motivadores para el alumnado y podemos encontrar desde materiales naturales como cereales o insectos disecados o hasta materiales comprados o regalados por las familias como pueden ser radiografías de animales. En nuestro lab acudimos en las sesiones de talleres intraciclo o en grupo reducido. Dos días a la semana realizamos talleres intraciclo. Son unos 15 alumnos mezclados desde tres años hasta cinco años y con dos maestras y hacemos un trabajo más experimental con el alumnado. Por otro lado, un día a la semana todos los niveles suben con medio grupo en el lab que son grupos de 10-12 alumnos y realizamos los espacios dentro del aula con la observación de la tutora para que se utilicen correctamente los materiales. El objetivo es que el alumnado indague y descubra cómo se juega con las diferentes propuestas. Tales, como podéis ver, pueden ser los imanes, las vivos, las mariposas. Ahora hemos introducido desde hoy un panel para la trayectoria con tubos para que pongan bolitas. Bueno, que no me ha dado tiempo de hacer ninguna foto. El lab de primaria es la última actuación que hemos hecho del proyecto STEAM y está empezando a funcionar. Dentro del aula hay también cuatro espacios, uno de arte, uno de tecnología, uno de matemáticas y uno de entorno natural y en el pasillo hay un espacio de lectura. Teniendo en cuenta que en primaria los grupos son de 26 alumnos, cuando el horario lo permite acuden con medio grupo para trabajar mejor. Pero hay veces que tiene que acudir todo el grupo porque si no, no pueden pasar todos los niveles. En este aula trabajan con cajas de aprendizaje donde encuentran qué actividad deben realizar, el material para hacerlo dentro de la misma caja y las instrucciones para hacerlo. Claro, cuando van todo el grupo entero es más fácil trabajar con grupo cooperativo que fomenta la autonomía y el aprendizaje. Otra de las actuaciones que ya hace también tres cursos que está en funcionamiento y prácticamente la más exitosa de la escuela es la clase de luz ultravioleta. Este aula está formada por cuatro luces de luz ultravioleta que nos permiten trabajar la fluorescencia y las características de la luz. Ofrecemos materiales fluorescentes y muy motivadores para el alumnado como pueden ser pinturas de la cara, retoladores, pelotas, plastilina y todo el material fluorescente que os podáis imaginar. El funcionamiento de esta clase es el mismo que el lab de infantil. Así que acudimos durante los talleres de intraciclo y los grupos reducidos una vez por semana. Mientras medio grupo está en el lab, el otro medio está en esta clase y luego cambiamos. Ya para explicaros el proyecto del patio científico voy a aprovechar para hablaros, bueno, os voy a presentar el proyecto que hicimos conjuntamente con los estudiantes en prácticas del grado de gestiones creativas de la Universidad de Lleida y lleva por título Rompamos con el Efecto Matilda. Este proyecto lo hicimos el año pasado, el curso anterior. Para crear el patio científico nos basamos en la invisibilidad de la mujer en el mundo de la ciencia. El Efecto Matilda hace referencia a la discriminación de la figura femenina negando la autoría de sus aportaciones y de sus descubrimientos. ¿Cómo se desarrolló este proyecto? Pues a partir de un trabajo por contextos para conseguir que las niñas y los niños se hagan preguntas, experimenten e indaguen con materiales y elementos motivadores que se presentan en cada espacio. Aprovechando el patio de nuestra escuela creamos cuatro espacios, dos espacios en el patio de educación infantil y dos espacios en el patio de educación primaria. Estos espacios se crearon con propuestas basadas en la experimentación científica llevadas a cabo por cuatro mujeres relacionadas con la ciencia quienes investigaron el sonido, la luz, la trayectoria y la solubilidad. En el ciclo de educación infantil podíamos desdoblar grupos y trabajar conjuntamente con el estudiante en prácticas. Por lo tanto, medio grupo estaba, por ejemplo, en la luz y medio grupo en la trayectoria y luego cambiábamos y en el otro patio estaba medio grupo en el sonido y otro medio grupo en la solubilidad y luego cambiábamos. Estos espacios fueron creados inicialmente para alumnado de infantil pero las maestras de primaria han adaptado las actividades para que puedan ir con los niños más mayores. Ahora os voy a explicar los espacios del patio científico. El primer espacio es el de la luz. En este espacio el alumno experimenta mediante la pintura fotoluminescente a partir de una fuente de energía que en este caso son las linternas. Se habilitó un espacio del patio que teníamos en desuso que era la parte dentro de un rocódromo circular y oscuro donde se pusieron unas sábanas pintadas previamente con esta pintura. Entonces los niños cuando van allí pintan encima de la sábana con las linternas y la pintura brilla y pueden ver letras sus nombres números y todo lo que nosotros previamente hayamos dibujado allí. El segundo espacio es el de la trayectoria que está al lado del de la luz. En este espacio hay una pendiente bastante prolongada y se ofrecen diferentes pelotas y piezas de madera. A la parte de abajo de la pendiente hay una portería y desde arriba tienen que acertar las pelotas utilizando las maderas y esto y las pelotas. Claro, en este punto inicial ellos primero lo que hacen es tirar la pelota por la pendiente y observan la trayectoria que sigue hasta llegar al punto final que es la portería. Normalmente a la primera no aciertan. Entonces cuando han observado qué pasa dialogan llegan a acuerdos y van van creando la trayectoria con las maderas las piedras hasta llegar abajo a la portería y van tirando la pelota. El tercer espacio es el del sonido. En este espacio se han elaborado unos eidófonos. Este experimento es un poco difícil es el que menos nos funcionó porque los niños no lo acabaron de entender. El eidófono lo fabricaron los practicantes pusieron un tubo y arriba con una tela de ropa y una cuerda hicieron como una mena de membrana. Entonces los niños encima de los eidófonos se pone arena fina y ellos hacen un ruido fuerte en el tubo para que la arena se mueva un poquitín y haga figuras. Bueno se movía muy poquito. Ellos llegaron a la conclusión estos niños son niños de 5 años que si decías la letra U muy fuerte se movía un poquitín la arena y que si ponían otros materiales como piedras o hojas no se movían. Los niños de 3 años no llegaron a esta conclusión pero bueno con nuestra ayuda pues hicimos la U y se lo pasaron bien. el último espacio que creamos es el de la solubilidad se construyó una gran mesa con maderas donde los niños pueden trabajar la solubilidad de los pigmentos como por ejemplo las antocianinas de los frutos rojos o las la clorofila de las espinacas les proporcionamos diferentes alimentos y vasos con agua y ellos con los ralladores los coladores las jeringas iban observando y ellos solos vieron como el agua cambiaba de color o si no cambiaba fue el espacio con más éxito del patio científico. Finalmente creamos un espacio de lectura que al final lo hemos lo hemos puesto dentro del labo para que los niños y niñas puedan leer cuentos científicos cuentos de científicas y de apoderamiento de las niñas durante el desarrollo del proyecto trabajamos estos cuentos como pueden ser cuando las niñas vuelan alto o cuentos de buenas noches para niñas rebeldes durante este año hemos ido ampliando la colección y la intención es ir ampliando para que ellos puedan leer y disfrutar con estas historias. Finalmente como recursos que utilizamos para hacer la creación y la implementación del proyecto creamos un equipo formando por los seis estudiantes en prácticas por el equipo de docentes de educación infantil y por las familias que han aportado gran material gran cantidad de material la primera intención fue crear una comisión mixta familia y equipo docente pero por la pandemia no lo pudimos hacer así que la mayoría del material ha sido aportado por las familias y elaborado por nosotros y por el equipo docente de infantil y los aprendices que teníamos de esta manera el material que nos han aportado ha sido sostenible han sido maderas sábanas cojines utensilios de cocina elementos naturales etcétera para conseguir un coste mínimo o cero digo mínimo porque los cuentos la mayoría los hemos tenido que comprar y bueno hasta aquí mi intervención decir que ha sido un proyecto muy enriquecedor tanto por el alumnado como para los docentes y que os animo a crear si tenéis sitio un labio un patio científico en vuestras escuelas hemos aprendido un montón los maestros y los niños aprenden cada día una cosa nueva y son ellos solos los que van indagando y descubriendo cómo utilizar el material y se lo pasan muy bien si tenéis alguna duda podéis preguntarme y muchas gracias por haberme escuchado muchas gracias Judith muchas gracias si Joaquín has cogido alguna cosita por ahí Judith nos preguntan que cómo pintan los chavales con las linternas bueno las sábanas están pintadas previamente con una pintura fluorescente es que es muy difícil esta palabra y ellos cuando llegan allí con las linternas tocan la sábana y ya brilla queda un un ratito lo que está pintado previamente ya queda allí y ellos es que no sé si me explico ellos al pasar la linterna ya sale lo que está escrito nosotros les decimos que es magia y ellos hacen magia si como en escape room cuando tienes pistas que buscar con la linternita no no bueno es que tocan con la linterna la sábana vale y entonces esa pintura que ya está ya está previamente pintado la sábana brilla es que realmente es como magia yo no lo había visto nunca hasta ese momento vale muy bien yo tenía una pregunta eso que has planteado de los idiófonos que has comentado que no fue aquello muy bien cuál era la idea que tenías podías desarrollarla un poquito más bueno ellos esto nos lo explicaron los estudiantes en prácticas ellos querían crear esto que con cuando bufan se moviera mucho la arena pero no tibaba lo suficiente la sábana que pusieron quizás tuvieron que poner otro tipo de de material encima para que la membrana tibara más vale bueno como eran nosotros lo que hicimos era claro el acompañamiento como tutores y ellos vieron que ese no era un buen espacio los practicantes de momento a este casi no hemos vuelto porque ellos no lo entienden pero ellos por esto de acuerdo si mira preguntan que cómo relacionáis las científicas con cada espacio y cómo se trabaja con el alumnado vale cada espacio estaba allí bueno había la Weildale creo ya no me acuerdo espero que lo busco lo que hicimos fue hablar por ejemplo la luz la marza Jane Bergin Thomas pues un poquito lo hicieron los estudiantes explicaron la vida un poquito la biografía de esta mujer y lo que había descubierto y entonces claro es muy difícil para los niños de infantil pues explicaron que estudiaron la luz que lo inventaron bla 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 y luego fuimos al al espacio la trayectora es la Katherine Johnson el sonido la Megan Watts Hughes y la solubilidad la Muriel Weildale explicamos un poquito y luego tenemos otros 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 cuentos como la de Ada Lovewell me parece o Love no sé el apellido que son científicos la primera investigadora de tal cosa y vamos trabajando así Joaquín ¿cuántos proyectos trabajáis con los niños en primaria cada año? en primaria es el primer año que lo hacen y van allí para complementar no es un proyecto Steam ellos van al lab y complementan pues por ejemplo yo que sé el ciclo del agua o la robótica que nos queda un poco colgada muchas veces y entonces pues el ciclo del agua pues cada ciclo tiene una cajita con sus actividades dentro y es que no sé que pueden trabajar pues la la flotación yo que sé no sé y pues ellos tienen las actividades ahí dentro o la robótica empezaron con las Bebots los de ciclo inicial y van subiendo pues con los Legos y con lo que tienen en primaria no es que haya diferentes proyectos Steam sino que dentro del lab van trabajando lo que hacen en el aula sobre todo lo más científico que queda un poco más colgado en las aulas Samuel Royón que ha levantado la mano si quiere intervenir vos lo he hecho por equivocación Hola Judith hola a todos y a todas buenas tardes una pregunta enmarcáis dentro del lab de los espacios diferentes que tenéis en el lab y las actividades que hay hacéis que has explicado muy bien por cierto las enmarcáis dentro de un área en concreto cada profe responsable son los profes de ciencias o las profes de ciencias las que lo llevan a cabo o lo ponéis en marcha entre todo el equipo docente y os repartís entre las áreas no sé nos explicas un poco por favor cómo lo hacéis sí gracias mira el lab está dividido está dividido con estanterías estas del IKEA que todos conocemos con agujeros y con cestitas y en cada estantería en cada agujero hay una propuesta entonces que hablamos del equipo de infantil subimos con cuando hacemos talleres hay dos personas encargadas del taller de experimentación y clase ultravioleta y entonces ellos allí hacen unas actividades más de experimentación hoy tocan rampas pues venga la rampa hoy tocan las vivos pues venga hacemos todos vivos pero cuando subimos con las tutoras subimos la tutora con medio grupo y la de refuerzo o se queda en clase o sube luego y dentro del aula hay estos espacios pues por ejemplo yo saco pues cuatro propuestas o tres propuestas y hacen grupitos pues hay el grupito de los cereales hay el grupito de no sé de los imanes claro y una más dirigida como pueden ser los vivos claro los vivos necesitan ayuda y entonces tú como maestra estás allí enseñando pues mira adelante atrás vamos a llegar aquí y los otros ya juegan solitos con grupos de tres o cuatro claro subimos con grupos de diez doce niños es un es está súper bien y entonces cuando pasan un ratito pues decimos tocamos la campanita o como cada tutora quiera cambiamos de espacio y ellos ya solo ya se cambian pues el de los imanes se va pues al lego el lego se va a los animales y vamos así o sea siempre lo asumís las tutoras entiendo el especialista o la especialista de educación física o de música o tal no en ningún momento entra en el proyecto no, no, no para subir a las tutorías sí por ejemplo yo este año estoy en a tres años tengo técnica de educación infantil podemos subir las dos a la vez mientras ella está en el aula ultravioleta yo estoy en el lab y luego a la media hora 35 minutos cambiamos vale, vale, vale vale, gracias de nada Joaquín no, no hay ninguna otra pregunta de momento en el chat si damos paso al siguiente ponente si hay más preguntas pues agradecerte Judith tu participación en esta formación sobre Steam muchas gracias que has dado ese enfoque de infantil primaria digamos vamos a ir pasando por todas las etapas educativas entonces te agradecemos mucho tu participación muchas gracias fantástico bueno pues vamos a continuar ahora con Pilar Roldán que la tenemos por aquí ¿verdad? que la te veo hola, buenas tardes hola Pilar bueno hemos tenido el otro día tuvimos comunicaciones bueno ponencias de diferentes zonas de España ¿no? de Cataluña de Andalucía ahora con Judy también de Cataluña de Navarra pues bueno en Aragón también estamos hay centros que ya lleváis años funcionando con el tema de Steam entonces bueno uno de estos ejemplos es el que va a explicaros un poquito Pilar Roldán Martínez que es directora de este curso del CEIP Giltarín en la muela ¿verdad? sí, sí en la muela en la muela ella es tutora de primer y segundo de primaria durante más de 10 años y es diplomada en pedagogía terapéutica y licenciada en pedagogía hoy nos va a hacer una comunicación que va a titulado por donde empezamos ideas y recursos Steam para trabajar en primaria así que Pilar cuando quieras adelante bueno pues empezamos buenas tardes a todos y a todas y bueno pues he titulado así mi ponencia porque cuando Cristina llamó al centro preguntando que si podíamos dar una charla comentar un poco cómo se trabaja la metodología Steam en el cole pues bueno pues llevaban la idea de a veces que ella quería que transmitiéramos un poco pues que contáramos nuestra experiencia voy a poneros la presentación a ver si si la si se ve bien a ver ahí tenemos si si ya empieza bueno pues el por donde empezamos el título que le que le hemos puesto a la ponencia es un poco porque a veces pues vemos estos proyectos tan chulos de Steam y decimos jo da un poco de vértigo no el decir y ahora yo por donde empiezo si cómo puedo hacer un proyecto así no y bueno porque por otro lado pues nos vemos que tenemos unas áreas muy determinadas que tenemos unos objetivos y unos contenidos sobre todo en primaria no que tenemos que quedar unos horarios entonces pues un poco como que te echa para atrás no esto de de lo de lo Steam entonces pues bueno un poco dando respuesta a la petición que me dio Cristina pues bueno voy a intentar comentaros cómo cómo trabajamos en el en el Hiltarín que no quiere decir que sea ni lo mejor ni lo peor es simplemente una experiencia ¿no? de cómo se empezó en este en este cole os dejaré la presentación os la compartirá en donde bueno pues podréis ver más detenidamente cada uno de los apartados que vaya que vaya hablando y bueno y yo creo que por donde tenemos que empezar es primero por preguntarnos por qué Steam ¿no? unos diréis pues bueno pues yo me he metido en esto del Steam pues porque me obligan en mi cole o otro porque tengo curiosidad otro pues porque pues no sé pues me apetece hacer algo diferente para mí lo que realmente define lo Steam es una respuesta ¿no? metodológica a la enseñanza tradicional que hemos tenido hasta hace muy poco o incluso la seguimos teniendo ¿no? y un poco pues se puede resumir en esta frase que dice dime y lo olvido enséñame y lo recuerdo involúcrame y lo aprendo y aquí digamos que estaría la esencia ¿no? de lo Steam el conseguir involucrar involucrar al alumno y a la alumna pues en sus aprendizajes y bueno y dicho esto pues bueno comentaros que que bueno que toda esta trayectoria digamos que tenemos en el colegio Steam pues empezó hace unos años en el 2016 pues dándole un giro a las áreas ¿no? a veces nos quejamos de que tenemos unos contenidos que dar y tal pero bueno vamos a intentar darle la vuelta y ver que bueno pues que de todas las siglas Steam tenemos tres áreas que son las ciencias las matemáticas y el arte en plástica y música que ya vienen incluidas ¿no? por el currículum luego pues pues vimos que había que introducir el lenguaje de programación luego ya introducimos en nuestro proyecto de tiempos escolares pues la semana Steam ¿no? para abrirnos más a la comunidad educativa luego ya pues fuimos desarrollando como recursos los Steam Beans o retos Steam y este curso por ejemplo pues hemos puesto en marcha el aula Steam ahora pues voy a pasar a explicaros con más detenimiento ¿no? cada una de las fases pues bueno comentaros que empezamos con los proyectos de ciencias cuando yo llegué al cole pues hace ya más de 10 años me encontré que en el colegio pues se trabajaba absolutamente todo con libros de texto todo o sea había libros de texto para plástica para dibujo o sea para valores para todo había tantos libros de texto que teníamos hasta en lengua y mates los cuadernillos estos trimestrales también que acompañaban al PUPI o a la RASI y demás entonces pues yo venía de trabajar en el mundo de la educación especial estuve muchos años trabajando en centros específicos y luego en centros de integración entonces claro fue llegar allí y decir madre mía como aquí todo para todos no sé me chirriaba un poco tuve la suerte de compartir equipo con compañeras pues bueno que pensábamos un poco lo mismo que queríamos hacer más cosas que el libro de texto pues nos ahogaba un poco y queríamos pues si queríamos hacer un experimento o alguna cosa como que no nos daba tiempo entonces decidimos sustituir el libro de texto por proyectos en ciencias pero claro no esto no lo decides de un día para otro y te levantas por la mañana y dices no vamos a hacer el proyecto tal no lo que hicimos fue dedicar un curso entero a un grupo de trabajo para elaborar los materiales que pondríamos en práctica al curso siguiente entonces este grupo de trabajo lo que nos propusimos fue que todos todos los proyectos de ciencias que fuéramos a hacer tenían que tener un material del alumnado un material del profesorado un simbalú es lo que se llevaba más entonces recogiera todos los recursos digitales de vídeos de pues eso de enlaces a juegos y demás y luego pues unos instrumentos para la evaluación de cada proyecto y lo que era súper importante era que cada proyecto tenía que tener como un proyecto final como algo que acabase con el bueno ahora os cuento más voy a centrarme un poquito más a explicaros el material del alumnado veis estas son portaditas digamos de lo que sería cada proyecto elaboramos los materiales propios vale sí que es verdad que hoy por hoy tenemos y bueno puedes buscar un montón de inspiración en gente influencers realmente educativos que hacen cosas chulísimas en Instagram en Pinterest entonces pues bueno pues íbamos buscando y queríamos que cada proyecto fuese muy diferente para favorecer la motivación nos podíamos encontrar con proyectos de los científicos en el que era como una hoja todo pues de registro ¿no? de experimentos otros de inventos en los que tenían que investigar o buscar información bueno pues cada uno que fuese muy diferente en total en primero y segundo me voy a centrar más aunque hablo del Hiltarín en primer ciclo porque es donde yo he estado estos años ¿vale? pero sí que luego veréis os iré contando cositas como que se extienden a todo el ciclo incluso a nivel de centro en primero y segundo se realizan tres proyectos por trimestre y en total pues elaboramos 18 proyectos nueve para cada curso empezamos con proyectos de ciencias que se daban simplemente en este área pero luego nos servían de hilo conductor para el resto de las áreas ¿no? luego ya iremos viendo en la presentación como al final podemos conseguir que todas estas letras que forman lo Steam pues se unan a ver en lo referente al material del profesorado ¿vale? todos los proyectos tenían que tener también como un material del profesorado de manera que si tú te tocaba dar el proyecto de los inventos de los animales o el que fuese tú hubieses explicado primero cuántas sesiones te va a costar de este proyecto qué explicación que tienes que dar en ese proyecto pues el Simbaloo que recoja los recursos cómo vas a evaluar si vas a usar un Cajut un Banduble y luego pues vamos introduciendo presentaciones Geniali ¿vale? empezamos con el Simbaloo os voy a poner este ejemplo ¿vale? en el que en el que se va ¿veis? por ejemplo este es el hilo conductor que utilizamos de conocemos los animales entonces aquí pues les vamos presentando estos son todos los contenidos que queremos dar y pues bueno pues dentro de por ejemplo seres vivos y seres inertes pues aparte de un juego explicativo pues ya incluimos aquí el vídeo que queremos poner el juego ¿vale? y esto con todos digamos los los contenidos esta es la parte así como más luego introducimos también juegos ¿veis? todos tienen sus aquí por ejemplo introducimos la lectoescritura ¿no? es un juego de lectura de animalitos en el que tienen pues que relacionar ya el nombre del animal esto lo unimos las texturas también a plástica porque tenían que que representar pues con texturas dos diferentes tipos de piel ¿no? de los animales y luego pues por ejemplo hacíamos un una ruleta de para repasar entonces por ejemplo si le tocaba pues el flamenco pues tenían que decir todo lo que habían aprendido pues era ovíparos o vivíparos y era que comía donde vivía ¿vale? un poquito todo esto a ver y luego pues trabajamos la discriminación auditiva también con el sonido de los animales el respeto a los animales tanto los que en peligro de extinción como ahí bueno ¿vale? bueno y esto es un ejemplo ¿no? de material de profesorado para poder hilar todo lo que lo que tenemos es imprescindible la programación o sea tener muy claro los contenidos que queremos dar porque nos van a dar mucha seguridad también la temporalización cuando tenemos que empezar cuando tenemos que acabar y sobre todo prever qué materiales vamos a necesitar porque habrá casos en los que tengamos que hacer experimentos y sea imprescindible pues tener ya preparado pues el agua o todo lo que lo que vayamos a a necesitar ¿no? el agua los recipientes entonces todo eso es súper importante bueno y siguiendo ahí a ver un el cambio sobre todo que vimos del libro de texto a trabajar por estos proyectos de ciencias fue en el proceso ¿no? porque nos daba paso a introducir unos ingredientes como es pues el investigar veis aquí por ejemplo tenemos tenían que investigar recopilar información pues sobre Marie Curie pues entonces tenían que ir por el cole con unos códigos QR y tenían que con una ficha tenían que rellenar pues hacer el dibujo de Marie Curie pues cuando había nacido tener en cuenta la edad por ejemplo cuando investiguen no tiene ningún sentido que a niños de 6 o 7 años pues les mandemos directamente a la Wikipedia ¿no? sino que tenemos también pues que adaptar un poco un poco pues el material que queramos trabajar con ellos el jugar el jugar va a ser imprescindible ¿vale? porque bueno pues jugando es donde los niños pues sacan ¿no? todo lo ese simbolismo que tienen y es un ingrediente imprescindible el construir pues desde casas que funcionan con energía solar hasta pues veletas plubiómetros todo esto que ven en un vídeo de Youtube pues es mucho mejor y se aprende mejor si lo hacen si lo hacen y lo construyen ellos la observación es otro ingrediente si por ejemplo estamos estudiando las plantas pues ver tener una casita de las semillas que te permita ver la evolución de cuando empiezas a cuando terminas el proyecto pues bueno pues es genial experimentar esto es imprescindible ¿no? hay temas que dan para más otros para menos pero sí que no tiene ningún sentido trabajar el ciclo del agua o los estados del agua si no haces experimentos de este tipo o saber si un objeto flota o no flota o si es rígido bueno pues todas estas cositas es importante que los niños sean los que los que lo experimenten y luego a mí me gusta siempre incluir como un poquito de magia ¿no? algo de descubrir es de hacer un toque así bonito un toque así mágico para que hagan para intentar pues eso que se sorprendan y otro ingrediente que me parece fundamental es el protagonizar el que los el que los propios niños y niñas protagonicen su aprendizaje aquí en concreto pues era una actividad de un proyecto del cuerpo el apartado de somos diferentes somos iguales entonces aquí están los ojos de los niños de todos los de la clase y tenían que averiguar cada uno con un número pues a qué niño correspondía ¿no? entonces pues bueno pues les hacía mucha ilusión ver que estaban ellos ahí y eran parte del aprendizaje luego en este proceso pues bueno es muy importante evaluar evaluarlo ¿vale? porque hasta ahora solo como que evaluábamos al final se habían adquirido los niños y las niñas unos contenidos ¿no? con un control o con una prueba pero el proceso va a ser muy importante porque nos va a permitir trabajar y evaluar mucho las competencias ¿vale? lo que son capaces de hacer y bueno por supuesto también hay que evaluar el proyecto que no se nos olvide evaluar ese proceso y ser críticos con nosotros mismos es decir pues realmente ha quedado bien o realmente han aprendido o merece la pena semejante circo que he montado para lo que quiero conseguir ¿vale? sí que hay que ser un poco críticos y luego pues seguir flexibilizando y mejorando de los proyectos que empezamos entonces a cómo se hacen ahora pues lógicamente aunque tengas una base pues sí que vas vas ampliando y vas mejorando entonces hay que evaluar ese proceso y hay que evaluar ese proyecto y aquí os pongo unos ejemplos del producto final ¿vale? tenemos aquí por ejemplo cuando dimos el tema de la localidad pues un geniali un monopoli en el que los alumnos pues se grababan un vídeo y si tú caías en la calle mayor pues salía un niño o una niña que vivía en esa calle y te explicaba pues por qué se llamaba así o la calle Genoveva Torres o quién era esa señora ¿vale? y luego pues tenías paradas pues en los sitios más emblemáticos de la localidad y este es por ejemplo pues el producto final de ese tema luego utilizamos mucho los labbooks y los flipbooks porque como no tenemos libros de texto nos parece que es una manera de organizar el aprendizaje pues muy visual muy bonita y que luego se van pues súper happy a su casa con su labbook y su flipbook y les cuenta lo que han aprendido pues esto es esto entonces nos gustan mucho luego pues por ejemplo hay temas que te dan pues con todas las energías renovables y demás pues para hacer por ejemplo coches eólicos ¿no? que fabriquen ellos sus propios coches ¿vale? que estén ahí pues con los materiales necesarios que se ayuden y ya si haces una carrera de coches eólicos pues ya súper divertido y luego todos estos estos productos ¿vale? nos responden un poco al para qué Steam ¿no? o sea ¿para qué hemos hecho todo esto? por un lado y sobre todo es por el propio por el propio alumno ¿no? para uno mismo pero también tenemos que ser conscientes que la finalidad de lo Steam sería ir un pasito más allá que todo esto repercuta pues en mi municipio y a la larga sirva para hacer alumnos más críticos más respetuosos y que todo esto nos lleve a mejorar el planeta ¿no? a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible por ejemplo pues haciendo exposiciones ¿no? aquí tenemos unas exposiciones que hicimos con la Fundación Dos Orillas la Diputación pues unos pósters en los que eran los protagonistas pues ellos mismos y luego ya es encima montas una exposición pues en en la biblioteca del ayuntamiento y en el pueblo pues bueno pues ya le das esa finalidad ¿no? de concienciación y bueno y otro punto otro producto final por ejemplo son los los inventos el ejemplo este de los inventos que empezábamos esta unidad este proyecto haciendo una exposición de objetos antiguos porque alucinaban con el teléfono de ruleta con el CD y luego pues acabamos siendo ellos ¿no? los propios inventores tú si pudieras ¿qué inventarías? ¿y por qué lo inventarías? ¿y cómo lo diseñarías? y hasta les puedes dar unas piezas de Lego para que te hagan te hagan una maqueta bueno pues esto en relación a las ciencias ¿vale? luego pues bueno nos dio tan buen resultado trabajar así por proyectos con las ciencias que quisimos también introducir las mates que es otra de las áreas otra de las siglas que tenemos en la metodología skin también quitamos el libro de texto y lo mismo hicimos un grupo de trabajo para elaborar los materiales el guión común que teníamos en cada una de estas unidades era por un lado el material del alumnado en el que tenía que ser un material manipulativo o sea cada alumno tiene que tener pues su tablita sus palillitos su recta numérica su relojito o sea todo cada uno individual y luego pues un dosier digamos de fichas para el trabajo individual y luego un material del profesorado en el que igual que he explicado en ciencias pues donde viene desarrollado pues cuántas sesiones tiene esta unidad qué es lo que vas a trabajar qué recursos tienes y demás lo característico de este jugamos con las mates es que si tienes una sesión de 45 minutos a una hora la mitad del tiempo de esa sesión o más de la mitad lo dedicamos a hacer actividades grupales actividades manipulativas actividades de juegos de repaso y luego el último rato es el que dedicamos ya para el trabajo individual y en el que cada uno digamos hace la ficha o traslada lo que ha aprendido comentaros dentro de estas matemáticas como dos metodologías que utilizamos bueno o dos ideas importantes ya lo he comentado antes la importancia de la manipulación en las matemáticas y de los juegos que cada unidad que cada contenido que queramos dar ve que es siempre acompañado de sus elementos manipulativos y sus juegos y también las estaciones de aprendizaje no las trabajamos todos los días pero sí que una vez a la semana o cada 15 días pues trabajamos por estaciones de aprendizaje que consisten en que tú montas pues como cuatro actividades diferentes en el aula los alumnos tienen que ir pasando en un tiempo determinado entonces estas estaciones de aprendizaje pues nos permiten por ejemplo en una puedes poner un repaso de la hora o de las monedas que habías trabajado hace dos semanas o hace un mes en otras pues son más de cálculo en otra te permite pues sentarte con ellos porque estás trabajando algo que es nuevo entonces te permite pues observar porque estás en un pequeño grupo pues como pues qué dificultades tienes si lo tienen ya conseguido y tal entonces pues bueno recomiendo las estaciones de aprendizaje ya no solo para matemáticas sino para otras áreas voy muy deprisa porque os quiero contar muchas cositas entonces igual igual pues eso no creo que me falte tiempo así que como os voy a dejar la presentación pues tenéis más información aquí y luego pues lo podéis ver más detenidamente si os interesa y llegamos a la última de las áreas ¿no? a la letra A que de hecho fue la A la última letra que se introdujo en la palabra Steam la A de ARS para nosotros bueno nos parece súper importante y nos encanta esta letra ¿vale? porque es el área en la que podemos educar en la sensibilidad en la expresión corporal en las sensaciones ¿vale? nos va a permitir hacer proyectos de plástica por ejemplo sobre diferentes artistas Calendar es uno de los que hacemos en el que además utilizamos hacemos que cada mes sea un chico o una chica entonces también estamos trabajando ahí un poco la igualdad y luego la plástica pues también nos permite el uso de diferentes de diferentes técnicas ¿no? hay mucha conexión con las matemáticas esa línea recta esa línea curva esas figuras geométricas entonces puede ser que al final lo que decíamos ¿no? que de un proyecto de ciencias pues puedas ir hilando lo con todo luego la música aparte del área de música nos parece importante pues vivirla en la clase tener la playlist de clase incluso en el centro pues tenemos el cole con música en el que durante unas semanas pues vamos escuchando un tipo de música determinada y por supuesto os quiero insistir en que aparte de esto pues el arte también tenemos danza también tenemos cine también tenemos teatro y todo esto lo podemos unir por ejemplo en la unidad de los medios de comunicación tenían que terminar haciendo un publicitario ¿no? grabar un anuncio y venían disfrazados y se habían hecho su guión y tal y entonces pues al final no dejaba de ser un teatro ¿no? entonces por eso que luego a la larga conforme vas haciendo cositas ves que puedes ir uniéndolo todo una vez explicado pues bueno esta parte de las áreas pues bueno comentaros que nos parece muy interesante en el cole introducir el lenguaje de programación ¿vale? igual que enseñamos pues el lenguaje escrito el matemático el musical pues consideramos que el lenguaje de programación es un lenguaje propio y que en la actualidad pues es un lenguaje que tenemos también que conocer entonces por un lado aquí os pongo diferentes maneras de trabajar el lenguaje de programación con el Code con Vivot con Ozobot el Code es una plataforma online gratuita que te permite pues bueno pues hacer diferentes cursos te permite meter a tus alumnos hacer una clase que cada uno tenga su tarjetita para poder acceder con su símbolo y demás otras maneras de trabajar el lenguaje de programación es con Vivot que todo el mundo la conoce y con Ozobot que son los que más trabajamos en primero y segundo por un lado nos parece muy importante también el lenguaje de programación porque no solo es enseñar a programar sino que estamos trabajando por requisitos como la lateralidad la orientación espacial que son imprescindibles en estas edades para aprendizajes como la lectura como la escritura como las matemáticas entonces por un lado enseñamos a programar ellos aprenden el funcionamiento de Vivot y de Ozobot y luego estas herramientas las utilizamos para otros aprendizajes ¿vale? pues por ejemplo Vivot lo podemos utilizar para trabajar el espacio ellos van haciendo su programación para recorrer y van apuntando las anotaciones y luego también pues por ejemplo para la enseñanza de la lectoescritura aquí por ejemplo tenían que unir palabras del otoño ¿no? con su dibujo y aquí tenían que averiguar la palabra secreta ¿vale? va recorriendo las letras y los demás tienen que adivinar la palabra secreta Ozobot es un robot que funciona que es una gozada porque funciona con líneas que vas dibujando tú con colores y funciona con ese programa con códigos de velocidad y con códigos de movimiento si queréis más información sobre Ozobot aquí os he dejado el vídeo de un vídeo que salió en este programa que hacían en Televisión de Aragón bueno pues tenéis hay un vídeo en el que los propios niños y niñas os van a explicar cómo funciona Ozobot y Ozobot por ejemplo pues una vez que aprenden a manejarlo luego nos va a servir para pues bueno pues para aprender los planetas por ejemplo los movimientos de rotación de traslación bueno otro punto otro recurso que os quería comentar es la semana Steam el poder coger y ofrecer y ofertar y enseñar lo que se hace la semana Steam no es que en una semana hagamos cosas Steam no la semana Steam se entiende como que exponemos a los demás lo que vamos haciendo durante el curso una exposición para alumnas y alumnas del colegio también para las familias también hay talleres internivelares incluso tenemos la suerte pues de que hay familias que colaboran hay muchos ingenieros ingenieras incluso artistas que vienen al colegio bueno últimamente con el COVID no se ha podido hacer pero bueno lo retomaremos incluso hay padres que se les queda corto y nos han montado a extraescolares como las de pilotos de drones que es una de las que está funcionando este curso luego tenemos los Steam Beans que son retos Steam vale en muchos colegios de Estados Unidos del Reino Unido ya se trabaja como por lotes de retos entonces por un lado voy súper de prisa porque veo que voy ya con el tiempo tenemos juegos de mesa hay juegos de mesa que ya nos vienen con retos pues como el Camelot como el Color Code en el que ya te proponen un reto y tú tienes que conseguirlo otras veces pues somos nosotros los que fabricamos o elaboramos nuestros propios retos ¿no? pues con estas copas por ejemplo del Tiger pues tienen que hacer luego estas torres y demás luego pues también tenemos retos de programación tenemos material para trabajar con Ozobot y para trabajar con Bebot ¿vale? para pues eso pues para trabajar pues lo que os he comentado antes pero lo tenemos organizadito tenemos retos temáticos por ejemplo el del dibujo era de Halloween en el que le damos una cestita con materiales y tenían que construir un puente para las calabazas tenemos retos pues para Halloween para Navidad luego tenemos el Lego es fundamental ¿vale? hay un proyecto en el Leanne to Leanne que a mí me encanta que nos encanta que en el cole lo hacíamos con alumnos de segundo y primero se juntaban en grupos de dos uno de cada y bueno y eso trabaja tanto las matemáticas ¿no? porque empiezas trabajando la categorización los colores las formas y luego tienes retos de construcción ¿vale? y luego pues tenemos también retos de Skebrun ya preparados pues de Navidad este en concreto es de uno que hicimos de Leonardo da Vinci en el que pues bueno pues teníamos los billetes el toque este de magia ¿no? que os decía de los billetes del museo los billetes para viajar en avión y luego tenían pues que ir superando diferentes pruebas para conseguir pues bueno pues lo que es un Skebrun entonces todo esto lo tenemos organizado por niveles y lo tenemos organizado en estos carritos que viene genial con las ruedas porque te lo vas llevando a tu clase conforme lo vas necesitando ¿vale? los Steam Beans a ver si me deja ay que tengo ahí la flecha y no me deja pasar ay pulsando ocultar ay ya está perdón y ya acabamos con lo que ha sido este curso o sea este curso hemos puesto en marcha el aula Steam hemos ocupado hemos utilizado este espacio del colegio que no es muy grande pero sí que nos permite desdoblarnos un poco y trabajar pues con grupos más reducidos en este aula Steam pues hemos incluido pues material de libros de consulta tanto de ciencias como de matemáticas pues para poder hacer retos matemáticos diferentes juegos luego tenemos aquí hemos hecho una inversión en juegos y construcciones más de ingeniería que veíamos que teníamos menos cosas aquí también el aula pues nos sirve para almacenamiento de las tablets para poder cargarlas en material de robótica Vibot OtoBot los Legos los Vibus y este año pues hemos tenemos también la impresora 3D para los más mayores y bueno y todo esto pues hay que organizarlo también es importante tener un inventario del material saber con qué es lo que puedes utilizar hacer un registro de préstamo para que la gente pues se apunte y si voy a buscar un libro pues si veo que no está en el aula Steam pues a ver quién lo tiene y un horario para el uso del aula Steam y luego lo que es súper importante es la formación del profesorado no nos sirve de nada tener muchos robots tener muchos Steambeams y tener muchas cosas si no hay detrás un interés y una formación y una formación del profesorado y bueno me he pasado 3 minutos pero bueno muchas gracias quiero agradecer pues a todos los compañeros y compañeras del Giltarín que han estado durante todos estos años pues haciendo que lleguemos a tener lo que tenemos a los que han estado a los que se han ido y han dejado su huella a los que han venido ahora y la están dejando y bueno muchas gracias gracias a Carlos a Joaquín a Cristina y por supuesto a todos vosotros vale si tenéis alguna duda pues ahora es el momento de preguntar y si no pues os dejo aquí en la presentación también mi correo gracias estupendo Pilar muchísimas gracias es como el presentador este de que tiene que decir toda la información en dos minutos pues me siento así un poco si estas comunicaciones tan cortas aquello es yo creo que ha quedado muy claro todo lo que has comentado luego ya cuando tengamos la presentación o cuando la pasemos podremos dedicar más rato cada porque esta es súper completa ya lo siento porque tengo la sensación de que me hubiera encantado entretenerme más pero bueno para la próxima formación ya te dejamos una hora no 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 da igual da igual pues nada cualquier cosita y de verdad cualquier duda pues ahí estoy en el cole y ya os he dejado ahí mi correo ya me salí al colegio y hay gente con la mano levantada dos cosas he puesto en el chat para que rellenéis el formulario de evaluaciones un formulario de estos Google Anónimo y demás que sepáis que fundamentalmente nos basamos en el registro que hace la plataforma Meet para la asistencia porque me mide todo el número de tiempo que estáis y demás pero vamos este formulario nos viene muy bien por si hay algún tipo de dudas o pues eso para o personas que no se han registrado bien con su nombre pues para aclararnos y a ver preguntas Arturo Luis Zapata ha levantado la mano si quieres hablar y preguntar a ver Arturo Arturo Hola Arturo nada me parece que Arturo no está relleno en el formulario ahora Arturo no se te oye si no no se oye si no escribe tu pregunta a través de esta ahora 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 perdón ni me dejaba escribir ni me dejaba nada felicitarte Pilar gracias por este sprint y yo nada más de cara a los que reformación que reformación a ver reformación ha sido tanta y entra poco tiempo al final que me gustaría más adelante si se pudiera alguna de estas cosas que has comentado con estos proyectos desarrollarlo en alguna sesión posterior en algún curso que organizéis posteriormente nada muchas gracias gracias a ti tomamos nota y cuando hagáis las memorias de los planes de formación incluirlo oye queremos más información sobre con Pilar Roldán o con gente que estés haciendo cosas de Steam para poder profundizar Joaquín pues en el chat no hay de momento nada había una mano por allí que se les ha quedado corto es lo que veo por aquí si Raquel bueno es de carganización lo que hemos comentado antes se mandarán las presentaciones que dejen las personas comunicadoras que quieran vale entonces ya logremos llegar a través del correo electrónico que tengáis una cosita o sea yo he puesto en todas las fotos y he puesto la explicación a la actividad vale o sea por ejemplo en los coches eólicos si os metéis tenéis hasta el material que necesitáis para hacer esa actividad quiero decir que he ido así muy deprisa no me he metido en todas las fotos pero si luego si os interesa os sentáis os veis directamente a lo que es porque hay más información yo lo he metido todo ahí pero no lo he expuesto todo porque no me daba tiempo vale entonces que lo tengáis en cuenta que pueda pues eso aclarado Ángela Calvo si quieres intervenir has levantado la mano sí hola buenas tardes muchas gracias Pilar lo primero gracias interesante y nada es que estoy viendo claro yo tenía la idea de que trabajar Steam trabajar proyectos Steam era trabajar de manera interdisciplinar las mates y las ciencias y las artes hablando también en primaria porque soy profe de primaria pero claro por lo que estoy viendo veo que no es realmente necesario que se puede trabajar proyectos Steam o de manera Steam ya no sé un poco cómo catalogarlo por un lado ciencias por otro lado las mates y por otro lado las artes que no es necesario hacer un proyecto interdisciplinar a ver en nuestro cole por ejemplo hay compañeras las de tercero y cuarto que sí que funcionan de esta manera ellas hacen tres proyectos uno por trimestre y unen todas las disciplinas desde el principio lo que hacemos aquí es que claro os lo explico así un poco separado pero porque he querido hacer como una evolución pero sí que intentamos que todo esté relacionado o sea si estamos dando el tema de los animales los temas de ciencias son los que más o menos nos van luego guiando a todo pero por ejemplo tenemos lengua que no es un área Steam como tal en la que también introducimos la tecnología o en la que también pues hay que decir que al fin y al cabo es todo que se vaya interrelacionando o queremos trabajar los prerequisitos pues hacemos eso o los Steam Beans pues nos sirven para trabajar el razonamiento matemático de otra manera y a la larga estás trabajando matemáticas y estás trabajando a la vez es todo un poco bueno esa es la visión que tenemos nosotros pero ya te digo que luego depende de cada uno o de pues como lo quiera como lo quiera hilar nosotros por eso lo he titulado por donde empezamos porque nosotros empezamos así y luego poco a poco es cuando vas ya hilándolo todo habrá temas que te den para hacerlo de todo y otros que no pero yo creo que no nos tenemos que quedar con las ganas o dejar de hacer algo porque no podamos hacerlo todo súper perfecto no sé si igual es una barbaridad lo que estoy diciendo pero es mi punto de vista yo creo que tenemos que coger confianza y poco a poco ya irán saliendo no es que claro al verlo al escucharte pues eso lo que me ha generado es el decir venga lánzate con confianza en ti misma y ir poco a poco y si al principio no puedes englobar un proyecto pues como me gustaría y mi ideal pues que puedo ir poco a poco trabajando y adentrándome un poco en este mundo ese era el objetivo de la presentación Ángela quitar un poco el miedo dar recursos y empezar porque no por lo que he dicho no podemos levantarnos un día por la mañana y tenerlo todo perfecto así que poco a poco y luego ya seguirá hilando todo vale vale muchas gracias y bueno y ya deciros que ya solo con que estéis haciendo este curso pues ya tenéis la mitad ganado o sea ya este interés ya lo tenéis o sea que que ya está la intención está la intención está efectivamente cosa más la evaluación ponías Cajut y ponías Bambudle Bambudle eso es pero claro me imagino que también hacéis o sea pues no sé tenéis algún tipo de rúbrica o hacéis si en el material del profesorado ya indicamos lo que se va a evaluar lo que los contenidos digamos que vamos a trabajar pues lo que es lo que queremos evaluar pues qué contenidos mínimos tenemos para eso si la competencia que queremos en ese momento si han aprendido pues bueno eso en cada unidad lo vamos especificando me imagino que también evaluáis de forma o sea co-evaluáis y auto-evaluación o sea de manera individual y de manera grupal o como pues de todo es que depende de cada proyecto también o sea es que no usamos sí no usamos todo en todo o sea cada proyecto te llama para hacer una cosita u otra muchas gracias nada Ángel a ti rápidamente por favor Belén ha levantado la mano que llevaba un poco y ya estamos fuera de tiempo venga hola hola Pilar muchas gracias de verdad o sea aprendí un montón un poco rato gracias Belén gracias dos cosas vale muy rápido el Monopoly lo creasteis a través de Genial y entiendo para trabajar en la comunidad ¿no has dicho? en la localidad vale sí y luego claro es que yo lo que veo esto como lo habéis organizado a través de grupos de trabajo has dicho sí hicimos un grupo de las compañeras de primero y de segundo entonces nos organizamos tú vas a dar luego hay temas que los damos en los dos cursos los animales por ejemplo que dan para contenidos para ambos cursos y otros que no que solo se dan en primero o en segundo y lo que teníamos muy claro es el guión o sea que todos tenían que tener el mismo guión pero ser diferentes a la vez porque esto las maestras que son del área de sociales y naturales somos tutoras todas hay de todo vale 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 bueno éramos sí yo ya no estoy claro que entiendo que eso se tiene que establecer un grupo de trabajo igual que así como obligatorio porque sin igual hay gente interina que ni siquiera querría participar bueno por eso por eso es tan importante el guión del profesorado para que si te viene alguien nuevo tengas ese material de referencia claro y con un tiempo no decir lo quitamos y ahora nos ponemos a hacerlo sino ya no se tiene que estar todo muy organizado muy temporalizado y sí vale vale es que bueno yo a veces he tenido ese problema de que de repente no había libro de texto cuando he llegado a un centro y no había una base y entiendo que es muy importante si esta base está pero va mejorando o sea empezamos con Simbaloo estamos ya en Genialis o sea vamos cambiando claro se va mejorando bueno y me callo ya que ya se va vale gracias gracias que no sufriendo sino que luego serán las 8 y nos querremos ir todo el mundo a cenar muchísimas gracias a todas las personas que por vuestro interés ya desarrollaremos más en el futuro otras formaciones con Pilar o con otras personas que podáis tener interés muchas gracias Pilar por tu tiempo y tu explicación tan concisa y completa gracias a vosotros de verdad y si os parece vamos a continuar ahora con otro campo diferente vamos a continuar con Francisco Javier Serón Torrecilla que él es doctor en didáctica de las ciencias experimentales máster en investigación social de la ciencia y la comunicación y museos licenciado en ciencias químicas y ejerce la docencia desde 2003 en niveles que abarcan desde la antigua garantía social a la enseñanza superior en diseño y la formación de maestros y maestras y profesorado en la Facultad de Educación de Zaragoza en los últimos años está interesado en las relaciones entre arte y ciencia y en los enfoques Steam con varios artículos publicados al respecto te he visto antes por allí Francisco ahí está sí perfectamente Francisco nos va a presentar la comunicación los proyectos Steam en la formación del profesorado así que adelante cuando quieras voy a empezar por enmendarte un poquito la plana Carlos como ya te he dicho en el correo dándole vueltas también un poco a la trayectoria pues había pensado que era interesante él mostrar aunque fuera por encima algunos proyectos que hemos ido y hablo en plural porque esto no es una cosa nunca de uno sino de mucha gente que ha participado de una manera o de otra pues a lo largo de muchos años en los distintos centros por los que he pasado pues me parecía más interesante incluso aportar un punto crítico al respecto del enfoque Steam además viene al hilo de algo que han ido mencionando pues desde que me he conectado que ha sido ahora ya he comentado a Carlos que estoy justo yo en una formación y bueno he tenido que trabajar en paralelo pues si queréis os comparto ¿vale? a ver si consigo ahora está ahí perfecto vale bueno no os voy a ver y quería empezar con esta imagen atribuida o este comentario a Richard Dawkins ¿vale? pues porque a la pregunta que hacían sobre si se puede trabajar no desde todas las áreas de manera inter o transdisciplinar se puede es decir lo que pasa que hay un origen que tiene que ver con el propio acrónimo Steam ¿vale? y me remite un poco a ¿qué es eso? bueno ¿qué es y qué no es? es decir pues la respuesta y si me permitís no es nada sencilla y yo lo he explorado desde distintos ámbitos pues en estos últimos 15 años si tomamos como referencia pues a Jackman probablemente esté repitiendo algunas cosas que se hicieron o se dijeron ya en la primera sesión así que ya me disculpáis intentar ser rápido y centrarme en los proyectos ¿vale? si la definición ha introducido mucha confusión y sigue ¿vale? con esa confusión pero también me quería quedar un poco con el aspecto positivo que señalaba Pilar bueno a ver todos podemos hacer muchas cosas como ir un poco describiendo a través de esas pequeñas propuestas entonces bueno esto es una pirámide que también se atribuía a Jackman y quería de alguna manera apuntar a eso de lo disciplinar entonces ella decía ya en 2008 bueno partimos de disciplinas o partimos de contenido subimos hacia las disciplinas abarcamos esa dimensión de lo multidisciplinar lo integrado holístico ¿vale? que sería el punto final decía que la ciencia no es posible entenderla sin la tecnología podríamos debatir al respecto qué tipo de ciencia qué tipo de tecnología es decir que su evolución en la investigación y el desarrollo se expresa también a través de la ingeniería y que a su vez esto sería imposible entenderlo sin las artes y las matemáticas esto es una traducción directamente de un texto de Jackman que es un artículo de 2008 que está un poco en el origen pero o sea por el camino pues yo cuando empiezo con el tema de la tesis me interesaba esas relaciones Francisco perdona estás en la primera diapositiva que no sé si pues he ido pasando vale ahora sí que está pasando vale pues es que en pantalla completa parece ser que no me deja bueno vale lo habéis escuchado ¿no? sí, sí, sí escucharlo perfectamente pero eso como vemos que no sé si dándole a presentar para que se ponga en pantalla completa es que nosotros lo que vemos es con el menú de PowerPoint ¿sabes? bueno pero así estáis viendo la segunda diapositiva sí, sí, ahora sí vale pues lo haré sí y ya está sí entonces bueno ahora de lo de la pirámide tampoco es muy importante simplemente son tomar los referentes porque me parece que es interesante siempre ir a los referentes supuestamente originales porque esto también habría que debatir entonces bueno lo que os decía ahora es que por el camino a través de mi trabajo los centros en los que estaba en esos momentos estaba en la escuela de artes mientras trataba de sacar adelante la tesis pues yo estaba interesado en las relaciones entre el arte y la ciencia por mi formación original y por el campo en el que trabajaba y cómo tratar de acercar a algunos de artes hacia la ciencia entonces bueno ahí aparecen una serie de enfoques y trabajos que hablan de otras perspectivas como es arte, ciencia, tecnología y sociedad es decir que a lo que voy que el Steam no es nada nuevo es decir que sabemos además que el Steam con A viene de un acrónimo previo que era el Steam es la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y hay que apuntar y lo tenemos que tener claro porque yo creo que es importante que tiene una cierta visión utilitarista ya estaba en el origen es decir desde la industria estaban muy interesados en esa falta de vocaciones pero no por una cuestión altruista y con el Steam lamentablemente pasa lo mismo es decir la industria creativa en estos momentos mueve muchísimo dinero ¿vale? hay países como Reino Unido que estudios que se han desarrollado hace como una década ya señalan que puede convertirse hasta en un 15% del PIB ¿vale? y eso va a pasar en todos los países entonces por supuesto hay que fomentar este tipo de integraciones e interacciones de hecho seguimos añadiendo letras y ya la propia Jackman está hablando del Stream y eso que señala Pilar sobre el trabajar desde el ámbito lingüístico por ejemplo en proyectos Steam pero bueno ya se ha incluido por esa necesidad porque se advierte también cierta falta de como entre comillas competencias entonces bueno se me ha colado ahí una flecha desde la reflexión y en el análisis de una cierta responsabilidad social a mí pues me parecía más interesante el trabajar desde otro enfoque que también está ahí desde los años 60 como son los CTS de Ciencia, Tecnología y Sociedad y al que en su momento o sea yo le añadí la A pero ya estaba o sea ya había mucha gente trabajando también desde los años 60 en ACTS Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad que es una manera de introducir la cultura pero desde una perspectiva social otras corrientes como el CTS a, Medio Ambiente y el sobre todo el tener en cuenta desde proyectos integradores holísticos transdisciplinar es como lo queramos llamar una cuestión muchísimo más humanística que a veces se pierde con el Steam no estaba ¿vale? y con Steam con A no lo sé y con el Stream pues ya veremos ¿vale? eso un poco como punto de crítica y lo digo porque Jackman está señalada en muchos sitios como la original pero hay un señor que es John Maeda ¿vale? que es profesor de la escuela de diseño bueno y de negocio de la Roda Island escuela de diseño y así pues un poco referencia también en uno de los lugares en los que me encuentro yo ahora que señala ese texto y no es inocente ¿vale? es decir América vuelve a mirar a la innovación como vector de crecimiento ¿vale? porque los artistas y diseñadores están en un poco la cúspide de hacer comprensible productos deseables etc. no lo voy a leer ¿vale? como este material lo vais a tener disponible pues ya está entonces me parece bastante relevante el ponerlo de relieve porque bueno al fin y al cabo somos docentes nos llegamos a la educación y no hay que perder ese punto de vista de cómo se introducen ciertas cuestiones que vienen del ámbito de los negocios bueno y ya voy a los proyectos de manera así un poco breve y resumida y me dejo de críticas ahí está ¿vale? me parecía interesante proyectos ACTS o STEAM bueno pues esto es uno de los proyectos originales con los que yo estaba trabajando con alumnos de la escuela de artes del bachillerato ¿vale? de artes de primero cuando se implantó bueno se había implantado hace unos años una asignatura que ya ha quedado como en la memoria o en el recuerdo no sé si bueno o malo que se llamaba Ciencias para el Mundo Contemporáneo entonces yo me encontraba con las dificultades de que bueno alumnos de artes no les interesa a priori la ciencia no les interesaba y entonces el intentar de aproximarla desde otra manera pues claro por entonces estoy hablando de 2009 2010 pues los STEAM con A estaban todavía como en España en pañales y fuera de España pues empezando pues ya está simplemente era una manera de él trabajar contenidos científicos desde su punto de vista más divulgativa ¿vale? con muchas otras dimensiones ¿vale? no voy a hablar de competencias que a mí no me gusta especialmente y en esas imágenes podemos ver el trabajo que realizaban como producto final hacían un producto donde se hablaba de un contenido científico en este caso pues bueno trabajamos una cosa tan extraña como es la materia oscura y la energía oscura y otros elementos del cosmos para al final acabar realizando una exposición que ellos mismos montaban entonces claro tenían que trabajar muchas de esas competencias o dimensiones pues porque hay que medir hay que preparar es decir hay que diseñar o sea algunos de primera de bachillerato que esto del diseño lo tenían todavía un poco pues también desconocido entonces eso fue uno de los primeros proyectos y la verdad es que funcionó muy bien y lo fuimos manteniendo o sea lo inicié yo y se fueron incorporando compañeras y compañeros de la escuela de artes y acabamos todos pues haciendo casi una exposición trimestral era un trabajo ingente para movilizar hasta 180 alumnos y alumnas pero bueno resultaba más o menos bien esto es otro de los proyectos en este caso que trabajamos temas de genética ADN utilizamos también la efemérides porque por entonces coincidió con la celebración del descubrimiento o determinación de la estructura del ADN ese ADN ahí colgado del techo lo mismo ellos montaban la exposición y seleccionábamos un conjunto de obras porque todas no cabían y las exponíamos y eso también servía un poco como punto de unión para todo lo que era la escuela de artes que ahí es donde alguna otra referencia de otro de los proyectos en este caso trabajando el tema de la energía donde pues ese alumno diseñó un cartel y así también trabajamos un poco esa parte que era el paso del bachillerato a su futuro que era otra de las cuestiones que a mí me interesaba decir bueno hacia dónde van a ir pues que trabajen el diseño aunque estén un poco todavía tiernos en cuanto a ciertas herramientas pero la verdad es que se implicaban un montón y lo hacían muy bien pues aquí este proyecto que es donde conocí a Cristina que es quien me contactó para esta charla que fue un microproyecto y utilizo esto para él también señalar de manera positiva que no hace falta hacer proyectos muy grandes los que habéis visto eran proyectos trimestrales pero este en concreto fue un microproyecto yo leí la convocatoria que lanzaba la Agencia Espacial Europea y casi a final del curso deprisa y corriendo lo propuse aceptaron diez alumnas y les dije vale pero que sepáis que vamos a tener que trabajar a lo largo de las últimas semanas de junio que prácticamente hemos acabado ya el curso y tenemos que buscar incluso la idea había unas bases que señalaba la Agencia Espacial Europea pero luego pues bueno ahí estuvimos debatiendo y pues funcionó o tuvo éxito en el sentido de que nos seleccionaron y yo fui ahí a el centro digamos de control centro más importante que tiene la Agencia Espacial Europea en Holanda a presentar un poco el trabajo de esas alumnas que consistió en mapear y realizar una serie de objetos muy vinculado con el diseño vale a partir de las imágenes que había tomado la sonda Mars Express que celebra el décimo aniversario y que utilizamos un poco también como imagen potente para nuestro proyecto fue la idea buscaron estuvieron ahí buceando por la página tuvieron incluso que respetar el manual identitario que tiene la ESA como todas las corporaciones y eso me servía también para fomentar lo que señalaba antes es decir que algunas en este caso pues iban a luego estudiar diseño en los estudios superiores los de grado o los de la escuela de diseño y entonces la verdad es que funcionó muy bien y les interesó y trabajaron súper bien yo súper contento porque fue un inmenso trabajo en tres semanas vale y ahí pues bueno hay algunas imágenes donde está Cristina por ahí también este es el cárcel que hicieron y que es importante porque se trabajó en esa parte que decía de la humanidad de la sociedad es decir como un proyecto como la ESA o sea tienen que entender que es a veces de los pocos proyectos que nos permite a muchos países ponernos de acuerdo ahora que estamos en preguerra dijeron vale y por qué no utilizamos las imágenes que ha tomado la sonda marciana a lo largo de 10 años y mapeamos el mapa de Europa es decir lo tuneamos mejor dicho y es uno de los trabajos que realizaron y que llevamos ahí a la ESA vale bueno esto en el bachillerato entonces se puede trabajar en todos los ámbitos pues el LAT que es a quien he cogido cuando me he conectado hablaba del trabajo de primaria pues este es un trabajo que realizamos en el grado superior en gráfica publicitaria y el grado de estampación de lo grabado vale es decir con gente ya mayor a propósito de la celebración de el centenario de Alan Turing ese padre entre otras y otros muchos de la computación moderna y de muchas otras disciplinas entonces bueno vinieron a darnos unas charlas desde el CPS de la INA actual y trabajaron en diseñar distintos cárteles para homenajear a esa figura muy hasta hace unos años poco reivindicada y sobre todo vilipendiada por su homosexualidad entonces todo eso también forma parte de ese trabajo que introduce a personajes polémicas sociales a los alumnos y estos eran alumnos de gráfica publicitaria y de grado que no tienen en su currículo nada de contenidos científicos pero me pareció que era interesante el proponerlo por supuesto aquí trabajo con muchas compañeras y compañeros de los grados bueno aquí aquí hay algunas imágenes de la exposición que se realizó hicimos un montaje ahí una exposición daba la casualidad de que había un grupo español hidrógenes que había hecho un disco dedicado a Alan Turing entonces hicimos proyecciones de los distintos vídeos de los temas entonces es un poco como resultado final pero el trabajo que había él giraba pues en torno a muchas cuestiones tanto científicas tecnológicas como enseñar humanísticas y por supuesto las correspondientes a las artes a través de las artes pues él trabajamos esa figura más posibilidades o una visión de algunas perspectivas que se están trabajando ya pues por ejemplo el tema de la ciencia ciudadana este trabajo ya lo realicé con alumnos de la escuela de diseño ahora tres años aunque lo hemos ido replicando y se ha ido ampliando el actual bueno el último se llamaba pájaros en la nube y el objetivo era diseñar unas casetas de pájaros para ponerlas en colegios de primaria aunque luego se amplió también a algunos institutos de secundaria para sensorizar o monodictorizar qué pasa con los seres vivos insectívoros pues porque son necesarios para él frenar una problemática que vivimos en Zaragoza como es las agresiones por insectos que además causan bastantes atenciones sanitarias en los últimos años ¿vale? entonces ese proyecto en el cual intervinieron pues la Fundación Ibercivis de ciencia ciudadana nosotros como escuela de diseño a través del grado superior en diseño del producto la INA con colaboradores del grado de ingeniería informática etopía centro de acción y tecnología y muchos colaboradores externos del ámbito de la biología pues ahí se sumaban un montón de disciplinas con un trabajo a lo largo también de un semestre entero para acabar diseñando ese objeto que luego se llevaba a algunos colegios que quisieron participar de hecho esta imagen no sé si se ve el puntero creo que son alumnas de Fuentes de Ebro en el caso creo que ya del instituto donde ellas tuneaban la caseta nosotros dejábamos un diseño pero luego se hacía intervenir a otros colectivos entonces para que veamos también la amplitud que se puede tener con este tipo de proyectos bueno unas imágenes de lo que supuso el trabajo pues la presentación de los prediseños en etopía ante maestras y maestros que querían participar o inicialmente estaban interesados presentación del proyecto junto con la gente de la fundación en los centros de formación tuvimos a el virgen del pilar y al Juan de la Anuza presentaron ante casi 50 maestras y maestros posible que incluso haya alguno por aquí vale y llegamos a lo que en principio le propuse a Carlos y que al final pues bueno me ha quedado así un poco para el final pero no menos importante al contrario bueno esto es una especie de representación de lo que ha sido el trabajo de los últimos 5 o 6 años como están mis compañeras y compañeros que me pueden corregir luego en torno a tratar de desarrollar proyectos Steam o proyectos ACTS o proyectos integradores donde se puedan trabajar distintas disciplinas en lo que sería la formación de maestras y maestros como bien me ha señalado Carlos pues bueno estoy hace casi 10 años o 11 años ya asociado en la facultad de educación en el área de didáctica de las ciencias experimentales y entonces pues dijimos venga vamos a tratar de proponer o trabajar con otros compañeros del área de expresión plástica y visual pues porque tenemos problemáticas en cuanto a algunos contenidos científicos que se ven de distinta manera desde un área y desde otra y se empezó a trabajar con el tema de la luz y el color aunque en este caso estamos viendo un proyecto sobre la electricidad ¿verdad? Entonces bueno ¿cómo trabajamos? pues a lo largo del cuatrimestre además estamos terminándolo ahora pues ha variado estos años en grupos de 4 de 8 de 2 pues a partir de los contenidos científicos pues y con referentes artísticos trabajamos desde las dos áreas para que vean lo que es trabajar de manera integrada y tomo también un poco alguna de las cosas que ha dicho Pilar hay que formar porque es muy difícil que entiendan cuando llegan al ejercicio de la profesión lo que es trabajar en un proyecto integrador ¿vale? sea Steam o como lo queramos llamar si previamente no han recibido algo de formación y con ánimo con ánimo de equivocarme podría decir que la mayoría nos dicen en esa especie de cuadernos de memorias finales que no que era la primera vez que les señalaban que era esto de los enfoques Steam este año nos lo han vuelto a decir por lo cual se está trabajando ya muy bien en primaria se empieza a trabajar en secundaria y sin embargo pues los que se van a convertir en futuras maestras y maestros no saben pues esa es un poco una humilde tarea que hemos recogido en cuanto a el aplicarlo en su formación ¿vale? pues bueno aquí es por ejemplo un trabajo en torno a la luz ¿vale? esto es además de los primeros proyectos hace 5 años que al final acabo utilizándolo siempre ¿vale? realizan un objeto que lo utilizan para el trabajar contenidos científicos previamente pues bueno aquí vemos cómo es experiencias de laboratorios que realizamos para que entiendan ciertos fenómenos vinculados con la interacción de la luz y los materiales aquí están con el tema de las sombras están con el tema de la trayectoria aquí es la aplicación de este objeto este de aquí abajo que es un objeto que está referenciado a partir de la obra de Kandinsky y han realizado algo para trabajar el tema de las sombras las sombras de color etcétera y no quería casi casi acabar sin mencionar a todas las compañeras y compañeros que hemos trabajado conjuntamente a lo largo de estos años somos un montón de las dos áreas porque se han ido incorporando han ido saliendo y la verdad es que es un trabajo complicado satisfactorio y muy enriquecedor el apostar por esa formación y voy a ir ya acabando bueno Steam pues es un acrónimo a más como hemos visto hay un recorrido prácticamente desde los años 60 y 70 que se pone el acento eso sí en la educación científica decías pero he visto que no habéis trabajado en alguna de las presentes pues originariamente la idea era el trabajar contenidos científicos para mejorar esas competencias a través de la ingeniería y la tecnología por medio de las artes y las matemáticas esa es la definición digamos que yo he encontrado más así precisa pero luego ya pues somos capaces de ampliar a mí me gusta lo que he señalado a lo largo de esta charla o sea de manera así incluir la parte humanística que que la perdemos de vista porque si no al final estamos un poco dando servicio pues eso a la industria a los negocios y nosotros formamos y educamos para algo más educamos para la sociedad genial muy bien y ya está un poco más muy bien muy bien estamos casi en hora acabando tenemos si Silvia Coscolín por ahí querías preguntar alguna cosilla si te activas el micro sí hola ¿me oís? sí vale Francisco muchísimas gracias me ha gustado muchísimo tu presentación y sobre todo me ha gustado mucho tu enfoque y como has hecho referencia a las formaciones o a la formación que debería tener el profesorado para poder hacer proyectos Steam me gustaría preguntarte si nos podrías dar alguna orientación sobre qué tipo de formaciones específicas crees que debería tener el profesorado para poder realizar formaciones Steam gracias menuda pregunta no sé si me siento yo capacitado para responderte a la pregunta Silvia sin nada yo creo que hay una por lo que estamos viendo esto es compartido con las compañías y compañeros de un área concreta y luego pues bueno algunas reflexiones que hacemos con los compañeros del área de expresión plástica y visual que es con los que hemos trabajado y lo que sí que vemos es que se trabaja de una manera muy poco integradora en la formación de maestras y maestros y bueno en mi caso también imparto algo de docencia en el máster de profesorado de secundaria de especialidad de física y química es la mía no se trabaja nada la integración la parte holística como lo queramos llamar y eso sería fundamental y por supuesto si me estás preguntando de cara a su aplicación en las aulas de primaria o secundaria o el bachillerato pues eso es decir el entender bien que es eso de integrar hay muchas perspectivas hablamos de lo multi lo inter lo trans y lo holístico ya pero yo creo que eso sí que es fundamental es decir ¿cómo trabajar Steam? pues yo no tengo una receta nosotros lo llamamos Steam ahora trabajando entre dos disciplinas lo ideal sería trabajar con todas las áreas de de la facultad pues desde las matemáticas la música yo tengo una perspectiva un poco sesgada porque trabajo en el campo de las artes visuales vamos a llamarlo así pero claro arte no es solo artes visuales es la música es la danza ¿vale? todo eso pero sobre todo yo creo que debe haber una formación específica en en la dimensión integradora que yo creo que todavía no lo tenemos claro y es la parte más difícil una vez que tengamos claro eso ya me da igual cuál sea el enfoque porque será muchísimo más fácil y es bueno no trabajo todas las disciplinas o todas las dimensiones no pasa nada ¿vale? o sea la cuestión es saber que el conocimiento es el conjunto ¿vale? o la cultura no solo es la cultura científica es la cultura del ser humano no sé si te respondo o me he ido por las ramas sí, sí me has respondido yo estoy de acuerdo contigo creo que la integración es de lo más complicado y el otro día en la otra charla que tuvimos Arnau Amad nos comentó la importancia de definir un reto que desde el origen fuera interdisciplinar y que abarcase esa visión globalizadora y que claro que esa integración consistiría en poder dar respuesta a través de que todas las disciplinas tuviesen la misma o sea aportasen todas las disciplinas aportasen no hubiese una por encima de otra eso sería un poco el concepto de integración iríamos en esa línea sí, no, no es que hay una cuestión con respecto a los enfoques y las perspectivas por eso digo yo que a mí personalmente me da igual porque estamos hablando de trabajar por proyectos y cuando se habla de trabajar por proyectos ¿vale? pues hay que concebir un reto te diría más dices claro no sé no digo más un reto que venga de nuestros propios niños, niñas alumnos, alumnas ¿vale? de ellos que salga de ellos ¿vale? porque eso es también originariamente como se trabaja desde una perspectiva por proyectos ¿vale? o sea que sean ellos los que lancen el reto por supuesto para eso estamos nosotros para orientarlos ¿vale? y guiarlos desde luego ¿vale? o sea en relación a lo que decías no pues estoy completamente de acuerdo el reto es importante no siempre lo tenemos presente ¿vale? y yo creo que sería una manera de iniciar ¿vale? pero porque es el trabajo por proyectos es que hablamos de estudios pues es que tienes trabajar por proyectos en realidad entonces el trabajo por proyectos pues por digamos esencia es trabajar desde lo transdisciplinar o sea ¿se puede trabajar proyectos desde una disciplina? por supuesto pero incluso puedes trabajar alguien por proyectos desde una disciplina haciendo uso de otras disciplinas no es lo ideal pero yo lo he hecho porque a veces te ves en la necesidad de es un compañero o compañera que anda desbordado no puede no le encaja y pues ya está no pasa nada o sea que hay muchísimas formas yo sobre todo animar a todo el mundo a que trabaje desde esta manera se llame como se llame y ya sé que la formación es Steam pero es lo mismo ¿vale? Muchas gracias Francisco muchas gracias a todo el mundo no tenemos más tiempo de preguntas que estamos un poquito sobrepasados unos minutitos ¿vale? agradecerte tu participación en esta comunicación en esta formación Steam o como lo queramos poner pues yo agradecerte a ti Carlos por el mal que te he dado con los correos y bueno ya a Cristina por la invitación encantado de verte otra vez hace muchísimos años y fue una sorpresa muy ahí vamos una sorpresa muy grata la verdad bueno un saludo y para lo que queráis pues tenéis por ahí mi correo gracias Francisco un saludo bueno pues vamos a continuar ahora con Alberto Centelles Nogues que te he visto por ahí también ¿verdad Alberto? él es licenciado en Ciencias Exactas Matemáticas con cuatro años de investigación para la Universidad de Zaragoza y profesor de Matemáticas de Secundaria y Bachillerato desde hace 15 años comenzó en el IES José Manuel Blecua hace ocho años y decidió quedarse y enseguida formó parte del equipo de Innovación del Instituto Impulsor y Coordinación durante dos años de la línea Steam del centro que actualmente compagina con la Jefatura de Estudios del Centro su comunicación se ha titulado Eureka en el Blecua y sin más dilación adelante Alberto cuando quieras hola buenas tardes a todas y todos ¿se me escucha bien? perfectamente muy bien muy bien pues nada gracias Carlos por la presentación y bueno lo primero voy a compartir pantalla para que veamos un poquito en lo que voy a basar mis 20 minutos espero ceñirme porque quiero contar unas cuantas cosas y no sé si al final los 20 minutos tenéis 30 minutos el bloque sí, sí, sí pero bueno por si acaso hay preguntas pero sí ahora se está viendo muy bien muy bien pues nada yo después de las diferentes ponencias y de las diferentes explicaciones que han dado tan exactas o tan desde el origen de lo que es el Steam mi idea era más simplemente contar un poquito cómo hemos generado nuestra experiencia y cómo la hemos llegado a desarrollar ¿vale? entonces simplemente voy a hablar de un camino que nosotros hemos recorrido con el símil un poco de una construcción de una obra de un proyecto en el que voy a hablar un poquito del origen las dificultades que hemos encontrado cómo nos hemos organizado para superar esas dificultades y los objetivos que nos hemos planteado y intentaré pues sobre todo explicar lo que es mi proyecto final bueno mi proyecto no, miento el proyecto del Blequa vale que al final esto es un proyecto de mucha gente al que hemos llamado Eureka ¿de acuerdo? entonces el enfoque es más como he dicho eso pues intentar ver qué objetivo final tenemos ahora que justo se ha hablado ese debate en las preguntas que habéis tenido pues a mí lo que me gusta lo que nos gustaría llegar a conseguir en el Blequa es que los chicos demanden ciencia que los chicos que las alumnas digan que cuando se organizan las jornadas que por qué no hay más ciencia en el instituto ¿no? es un poquito y desde ahí pues de las distintas letritas de Steam Science, Technology, Arts, Matemáticas cualquiera de ellas intentar acercarles a la ciencia lo máximo posible y bueno sin más explicar un poquito cómo hemos desarrollado nosotros nuestra experiencia en el año 2015 2016 es cuando yo un poquito empecé a hablar de los planes de pasillos que hay y cafeterías que pongo ahí se empieza a hablar que queremos innovar que queremos hacer cosas diferentes es muy importante que en el año 2016 2017 que es un año después somos compañeros conocidos aparece el equipo de innovación dándonos un empuje que es muy importante nos hace asistir a bastantes charlas yo creo que asistir a ver lo que hacen otros es muy importante porque yo me quedo con una frase que vi en uno de los congresos a los que fui que la frase era la que os he escrito ahí ¿vale? que innovar también es ver lo que ya funciona aprender de los éxitos de otros e implantarlo proporcionando tu sello propio y eso es lo que nos planteábamos en el Blequa instaurar algo de ciencias algo que no existía para que los chicos y las chicas del instituto pues nos pidieran y demandasen ciencias entonces ya después de todo planearlo todo un año y empezar a trabajar cada uno trabajábamos un poco como a golpe de cañón ¿no? cada uno hacíamos lo que podíamos en el 2017-2018 lanzamos lo que es nuestra primera nuestra primera performance ¿no? que es en lo que basamos un poquito todo el proyecto en el Blequa lo que intentamos es hacer algo grande alrededor de las ciencias que esté bañado por todos los departamentos y a eso lo llamamos Eureka como que lo habíamos conseguido que lo habíamos encontrado y esto es lo que os pretendo un poquito explicar ¿qué dificultades tenemos? bueno aquí ahora voy a hacer un pequeño juego de palabras que lo que quiero hacer ver es que lo que hay que hacer es que las dificultades que tengamos da igual cuáles sean yo aquí he puesto muchas pero lo importante es que lo que tenemos es que hacerlo algo propio queríamos hacerlo algo propio de centro ¿vale? nos vamos a encontrar con dificultades en que los cambios hay gente que no los acepta cómo configurar el equipo negaciones ante personas que no quieren trabajar todo lo que voy poniendo ahí ¿vale? el trabajo por supuesto va a ser mucho todas las que aparecen me da igual lentitud de resultados cómo organizarlos todo eso que pongo este pequeño juego de palabras ¿vale? que ahí aparece mi apellido digo centelles son mis dificultades no son dificultades que lo que queremos es hacerlo algo propio del centro no tengo que estar yo haciendo una fuerza intentando que lo funcione no tiene que venir blanca de música que es un portente en la innovación y que nos hace alucinar con según los que proyectos lo que tenemos que ver es que lo que tenemos que hacer es algo propio y que la dificultad verdadera es cambiar el tipo de construcción que teníamos en esta idea tenemos que cambiar de un crecimiento un crecimiento que cada uno hacía lo que podía íbamos como impulsos a un crecimiento constante en el que el proyecto cada vez se haga mucho más grande ¿vale? y lo que tenemos que hacer es eso tender a que todo sea un crecimiento por parte de todos que rodee la ciencia que es lo que nos planteamos en el BLECUA ¿cómo nos hemos organizado? bueno pues estos son los tres pilares fundamentales que yo creo que os podemos dar como la idea que hemos tenido nosotros ¿vale? por supuesto el equipo directivo ¿el equipo directivo ¿qué hace? bueno el equipo directivo no es baladí lo que hace lo primero que nos genera es una reunión para las 16 personas que formamos el equipo de innovación una reunión semanal en la que todos nos juntamos un día a la semana nos juntamos una hora a decir cómo vamos cuáles son las ideas qué ha funcionado qué no qué proyectos tenemos y ¿qué nos proporciona esto? pues el equipo de innovación Medinblecua que ya lleva años en el centro y que nos da que es como un poco el motor del centro pues nos da como pues está ahí ese pequeño juego de palabras nos da como el combustible en energía nos da fuerza como equipo nos da unión es muy importante no empezar a organizar todo desde cero no un profesor no luego otro un departamento lo importante era que desde el principio teníamos que estar unidos nos da el empuje y por supuesto la libertad somos libres de llevar a las reuniones de innovación cualquier idea que tenemos y ellos la potencian y nos ayudan ¿cuál es el primer consejo que nos da innovación? generar que la coordinación de STEAM no puede ser una única cabeza visible ¿por qué? porque lo que hacemos es generar una especie de que llamamos el G5 que veis ahí hay una persona responsable en cada uno de los sectores uno en Science Technology Environment Arts y Maths ¿vale? entonces lo que hacemos es que de esta manera aseguramos un poco que debido a en el Blequa somos un instituto que tampoco tenemos el 50% de personal fijo y personal interino y con esto ¿qué conseguimos? lo que conseguimos es algo tan sencillo y tan difícil como que si de repente alguien desaparece bueno eran 5 o 6 personas las que sostenían este proyecto que lo que queremos es hacerlo sostenible y es mucho más fácil reemplazar a una persona de 6 a dos personas de 6 que a una cabeza visible de todo ello lo importante es el conjunto estas personas ¿qué hacen? pues nos reunimos y somos los encargados cada una de esas personas son las encargadas en la reunión de departamento pedir 5 o 10 minutitos para hablar de lo que se está haciendo en Steam de cuál es el próximo proyecto cuál es el siguiente paso de todo lo que engloba el proyecto entonces los departamentos ya se enteran todos los departamentos de ciencias son informados de todo lo que sucede en el Blequa y luego ya ¿cómo informamos al claustro? que esto es muy importante pues informamos al claustro según la dimensión de la noticia o de la información que queremos dar es el propio equipo directivo es innovación o es el coordinador Steam el que manda un correo un poquito al claustro y pone carteles informativos por el centro entonces la coordinación Steam que es un poquito en lo que al final se va a centrar el proyecto tenía 5 puntos sencillitos pero fáciles de cumplir una vez que ya estaban organizados que es una estructura de imagen de equipo como pongo ahí por supuesto tiene que ser trabajo colaborativo y cooperativo y una cosa muy importante en el punto 3 os pongo ahí la evaluación de eventos y actividades todo aquello que se hace en torno a Steam en el Blequa tratamos de llevarlo luego y de evaluarlo tiene que haber un feedback tanto de los alumnos como en las propias clases o después de desarrollarlo como innovación lo llevamos nos preguntan ellos como ha ido ellos como lo han visto nos dan un poco la información de lo que parece que ha ido bien de lo que parece que ha ido un poquito peor porque es muy importante evaluar lo que hemos hecho para ver si está bien si funciona para dejarlo fijo en el centro o ver que se puede cambiar por supuesto dentro de la coordinación Steam se nos pedía en mi caso se me pedía a mí como generar un poco la estructura de las jornadas de Eureka que luego presentaré y por supuesto comunicación y difusión tanto en el centro como al alumnado como a las familias esto lo echo un poquito de prisa porque lo tendréis ahí para poder un poco centrarnos en los objetivos nosotros tenemos un único objetivo principal como he dicho nosotros no olvidemos que estamos en una zona escolar es un instituto nosotros queremos despertar vocaciones científicas puede ser ABP puede llamarlo Steam como ha dicho antes el compañero podemos llamarlo como queramos a mí me gusta llamarlo Steam pero lo que queremos es despertar vocaciones científicas en el alumnado por supuesto a través de metodologías activas e innovadoras y nos planteamos dos tipos de objetivos unos objetivos que tienen que ver con el instituto y no nos olvidemos otros objetivos que tienen que ver con el alumnado los objetivos para el instituto son cuatro fundamentales crear la jornada de ciencias pero no solo crearla tiene que ser una dinámica de centro tiene que ser estructurada y sostenible en el tiempo tiene que ser autónoma y adaptable además en las situaciones que estamos hoy en día que ha habido tantos cambios pandemias incluidas que nos han hecho tratar de ver cómo reconducíamos lo que hacíamos por supuesto la sostenibilidad tiene que ser real y como instituto también nos gustaría dejar huella en el centro eso es una cosa que desde arte desde el departamento de plásticas lo tienen muy presente y nos ayudan a ello y luego por supuesto crear los canales de difusión aquí vemos a los alumnos que han pintado y esta es la pared del hall de ciencias del instituto como podéis ver ahí con José Manuel Blecua y algunas figuras elegidas por el propio alumnado ¿qué objetivos tenemos para el alumnado? muy fácil los objetivos queremos atraer al alumnado hacia la investigación eso está claro tienen que experimentar intentar el método científico mediante la experimentación conseguir que demanden ciencia esto es lo que nosotros es lo que pretendemos que ellos vean que es algo propio del centro que aunque sea en una semanita central hay mucha ciencia en el Blecua y eso les tiene que llegar a querer consumir ciencia y luego pues que tienen que ser colaboradores no solo en la participación sino en la organización ¿vale? y luego por supuesto aquí tengo un par de fotos en las que vemos esto fue en una de las jornadas que luego presentaré como construimos un reloj de casi 9 metros cuadrados en el que luego se convierte en un fotocall que cuando los alumnos lo sienten como propio pues participan mucho más dinámicos y mucho más activos por supuesto esto para hacer un sentimiento de centro ¿cuál es el objetivo principal? como he dicho dejar huella científica en el centro y en el alumnado aquí os he querido mostrar algunas de las intervenciones que se hacen tanto en las paredes del instituto como en otros sitios una gran tabla periódica que hicimos que hicieron el alumnado en una de las jornadas el fractal del dragón que podéis ver en la imagen central del que estamos muy orgullosos porque costó hacerlo casi 3-4 meses y todo esto fue un reto que se le hizo a un alumnado que dijo a que no sois capaces porque les gustó mucho una charla que dimos acerca de fractales y se les propuso y bueno al final se pusieron manos a la obra y eso es una única tira de papel haciendo siempre el mismo pliegue bueno tenemos otro fractal en el departamento de matemáticas en la puerta tenemos un dibujo de lo que es Blequa y con lo que quería que fueran y dicho por los propios alumnos importante dejar huella en el centro bueno y ahora eso he ido un poquito más rápido para centrarme ahora en lo que es nuestra performance ¿qué hacemos nosotros? nosotros lo que hacemos es un evento de una semana hacemos una semana en el que tenemos un lema que ya por octubre o por noviembre se decide qué lema es tenemos que definir un espacio siempre lo solemos hacer al final del segundo trimestre nos gusta mucho la época del el 14 de marzo por el día de pi pero siempre lo tenemos que retrasar un poquito debido a a distintas circunstancias que hay en el centro siempre tenemos un par de científicos un científico y una científica para bueno pues hablar de ellos en especial y dedicándoselo lo rodeamos de concursos una semana central que voy a pasar a definir pero por supuesto lo que es siempre hay que dotarlo de una imagen de centro empezamos con un logo como podéis ver arriba a la izquierda con un átomo un poquito así más difuminado en el que ponía Huracán el Blecua luego las de innovación que bueno tanto de plástica como de música que he dicho Blanca le tengo que agradecer este nuevo logo que nos hizo hace un par de años de Huracán el Blecua que es tan versátil y que nos permite como podéis ver ahí a la derecha tener las distintas jornadas de ciencias que hemos hecho en el centro en el año 18 fue la Eureka como he dicho en el 19 podéis ver ahí fueron los elementos químicos en el año 20 fue la medida del tiempo en el 21 no podía ser de otra manera lo dedicamos a la pandemia la solución está en la ciencia pero siempre como digo haciendo participar al alumnado y al profesorado de manera que se sientan parte involucrada en el proyecto bueno ¿qué concursos y cómo diseñamos nuestras jornadas? nuestras jornadas tienen como podéis ver ahí tres concursos principales el primero de ellos es diseñando Eureka ¿qué es esto? tiene que haber un cartel anunciador de las jornadas de ciencias pues esto desde el departamento de plástica trabajan en ello se da el lema aquí os presento por ejemplo los siete finalistas que hubo en uno de los años estos son carteles hechos por completo por el alumnado con una serie de pautas que se le dan y bueno y aquí si funciona y ahora este es el cartel ganador por ejemplo de las jornadas del año pasado también realizado por un alumno todo siempre todos estos concursos en torno de Google el Google Classroom ¿vale? todo el entorno de Google es el que manejamos en el centro todo el alumnado se apunta a clase con propaganda que ponemos tanto por las paredes como los propios profesores de ciencias como tutores los van promocionando el alumnado se apunta y participa ¿vale? todo esto en nuestros concursos principales siempre con la misma metodología luego por ejemplo tenemos el concurso de micro relatos matemáticos en colaboración con el departamento de lengua que tiene mucho éxito porque desde la propia disciplina de lengua y literatura lo trabajan y bueno y simplemente os quería dejar aquí un texto para que veamos que está importante unir por ejemplo lengua y matemáticas para que veamos la importancia del lenguaje no ganó pero a mí es un texto muy pequeñito que me encanta y que me voy a pasar a leeros infinita nunca acaba no se parte no se para es simple necesaria perfecta una recta a mí me parece que tiene un contenido científico total me parece que es conciso cumplía con los requisitos que se les piden y bueno no ganó pero el chico participó y por supuesto todos tienen su recompensa después del micro relato matemáticos tenemos también un concurso de fotografía estilo el concurso del 10 andalán que conoceréis pero esto lo hacemos propio y aquellas fotos que creemos que son merecedoras de participar les animamos a que participen cada año diseñamos también un cartel el año pasado por ejemplo es este que teníais ahí que es imágenes de una pandemia en el que os muestro una de las fotos ganadoras esta foto la hizo Mario Álvarez un chico de cuarto de la ESO el título era las caras de la pandemia les enseñamos a poner título les enseñamos a ver geometría o lo que cada año sé que queramos trabajar con la fotografía y bueno a mí me pareció una foto muy sencilla pero muy bien realizada trayendo ahí la mascarilla el cubo de Rubik bueno me parecía nos pareció brillante se evaluó se votó y fue una de las ganadoras después de esto tenemos una serie de concursos que son anuales pero no definitivos en el centro en el que podemos ver por ejemplo el reto de los decimales de pi hemos hecho hemos hecho escritura en pilis que para los que no la conozcáis es escribir poemas o textos con la longitud de las palabras que tengan en orden consecutivo el número de letras que tiene el siguiente decimal de pi bueno empezando por tres letras de tres catorce luego una letra luego cuatro uno cinco nueve letras y bueno esa es la escritura en pilis también hemos hecho radionovelas científicas que vamos a hacer este año y luego tenemos por ejemplo también como pongo ahí entre otros concursos externos por supuesto animamos a participar en la olimpiada matemática el segundo y cuarto de la ESO cristalografía por supuesto el retotech que hablamos en la primera en la primera sesión de la formación se habló mucho llevamos tres o cuatro años haciéndolo en el centro participamos en Pedro Sánchez Ciruelo en figuras imposibles en los distintos concursos que proponen etcétera promovemos todo lo que sea relacionado con las ciencias por supuesto todo esto lo adornamos y lo bañamos toda la semana mediante charlas he querido poneros esta imagen porque justo fijaros que fecha pone si se ve ahí en pequeñito pone 13 de marzo eso era un viernes y no sé si recordaréis que estábamos haciendo ese viernes 13 de marzo y me acuerdo perfectamente porque estaba el teléfono teniendo que paralizar para realizar las jornadas porque era justo antes de la pandemia iban a venir cuatro personas que yo creo que habíamos conseguido hacer una mesa muy interesante una mesa redonda a hablar a todos los chicos de bachillerato de ciencias de cómo habían llegado a ser científicos y cuál era su misión en la investigación y cómo qué fracasos habían tenido y qué habían tenido que hacer para lograrlo iban a venir por ejemplo Alberto J. Sumaker iba a venir Carlos Pobes que lo conocéis también de la tele y dos chicas una ingeniera y una bioquímica que trabajan una de ellas trabaja en Londres tuvimos la suerte que es una conocida del centro y que estaba en Zaragoza y iban a venir y tuvimos que suspenderla lo que queríamos es eso acercar la ciencia a los chicos que vean que cualquier persona puede investigar cualquier persona se puede acercar a la ciencia y bueno que eso era nuestro principal objetivo y cómo bañamos esto a lo largo de todo el año porque diréis es que esto es solo una semana bueno pues a lo largo de todo el año tenemos lo que podéis ver ahí que es el pasaporte científico ¿qué es el pasaporte científico? bueno tiene diseño de calculadora tiene ahí 10 teclas como podéis ver y cada departamento esto está regido todo con las normas en la web en la web que tiene cada departamento pone unas reglas en la que cualquier actividad que llamamos pasaportable cualquier ir al museo de las ciencias de Valencia porque he ido con mi familia ver una película ver un documental asistir al museo de papiroflexia de Zaragoza todo aquello que los chicos hagan fuera del instituto que esté como actividad pasaportable o cualquiera que no lo esté que ellos crean que puede ser interesante ofrecer al resto de compañeros solo tienen que rellenar un formulario muy sencillito de Google en el que ponen cuatro comentarios como dónde está cuánto tiempo les ha llevado a hacerlo una foto selfie dentro del lugar para que no hagan trampa simplemente y a cada departamento le da una serie de ventajas académicas o en nota o de permisos de aula etcétera etcétera ¿vale? y bueno esto es un poquito lo que baña el resto del año que es este pasaporte científico y bueno ¿qué hacemos en la semana central? la semana tiene como la gran plataforma que realizamos es una gran gincana en la que participa todo el centro ¿vale? es una gincana en la que suele haber siempre más de 20 equipos que se mueven a lo largo de todo el centro se mueven todo el centro con las cinco hay cinco zonas de trabajo una por cada una de las letras Steam participan los alumnos de primero y de los segundo generan los equipos como podéis ver ahí los nombres por ejemplo de los equipos un año después se llamaban eran puestos por ellos mismos con los elementos químicos porque el tema del año de la jornada eran los elementos químicos otro año eran como podéis ver ahí composiciones químicas pues lactosa colesterol porque se lo dedicamos a Margarita Salas y bueno nos pareció que qué nombres podían salir hay graciosos para que bueno aunque no lo entiendan vean pequeñas composiciones estructuras pues lo he dicho participa todo el alumnado de primero y segundo de la ESO el alumnado de tercero y de cuarto es el que una vez que ha trabajado en clase los talleres imparte los talleres a los compañeros de primero y de segundo esto les encanta ¿vale? son los alumnos de tercero y cuarto los que dan los talleres a los chicos y luego son los chicos los que tienen que ejecutarlos siempre todo interactivo es muy manual manipulativo y pretendemos que se acerquen a la ciencia lo máximo posible a través de talleres ¿vale? suele durar un par de horitas me encanta no sé exactamente lo que había en ese ordenador pero parece un tiktok más que algo de ciencia del interés que ponen ¿vale? y bueno y deciros que simplemente pues sobre todo les damos un papelito como el que veis aquí que es el pasaporte de la suficiencia investigadora ese año como podéis ver el año 18 había 26 talleres 26 talleres que los alumnos tenían que ir recorriendo a lo largo del instituto acompañados por los alumnos del segundo de bachillerato de ciencias y primer bachillerato de ciencias que eran los encargados de ver que el grupo no se deshacía del comportamiento grupal de cómo trabajaban de ayudarles si tenían dificultades para realizarlos como he dicho los de tercero y los de cuarto eran los encargados de dar los talleres y luego estos alumnos de bachillerato de ciencias eran los encargados de ponerles una puntuación de trabajo en equipo de esfuerzo de interés de actitud de comportamiento y por supuesto todo dotado de una estructura de concurso en la que bueno aquí vuelveis a ver qué equipos fueron los ganadores hubo un triple empate entre bichos, geranios y el equipo coseno vale que equipos elegidos por ellos con los elementos químicos y se les suele dar un almuerzo en la cafetería del centro como premio para que vuelvan a acordarse que la ciencia les llevó a estar juntos y a ganar claro que sucede que debido a la pandemia pues no pudimos hacerlo todo así ¿qué hemos hecho? bueno pues nos hemos reinventado y hemos realizado un Steam Room vale os voy a poner este vídeo un poquito no sé si oirá espero que sí esto es lo que veían los profesores perdón los alumnos sin saber nada al entrar en el aula el día de las jornadas gracias a los compañeros de artes escénicas vale esos son actores bueno son alumnos y alumnas que quieren participar uy se ha cortado ¿verdad? sí da igual bueno podéis imaginar cómo termina se les pide al final en el Steam Room cada uno se quedaba en su propio aula no podían salir debido a la pandemia claro no podíamos mezclarlos las profesoras de PT y de trabajadoras sociales del centro participaron ahí animando las actividades colaborativo 100% retos comunes a todos con más o menos pistas dependiendo del grado de que teníamos en el centro participaron de primero a cuarto los de segundo de bachillerato y primero se quejaron por no participar este año los vamos a incluir y bueno ventajas e inconvenientes ventajas más fácil de organizar inconvenientes claro los retos Steam no eran tales como tan de laboratorio tan manipulativos porque tenían que ser en cada una de las aulas y ya pues eso pues había un marcador que se simultáneamente en las pantallas con una música tensa un poco que les hacía estar en constante tensión viendo si entre todos eran capaces sin darles una sola pista descifrar todas las combinaciones tenían que descifrar los candados de cada una de las letras bueno pues para vencer al profesor Vilulento y bueno termino simplemente dando a conocer que ya estamos en las jornadas de ciencias 22 ese URECAN lo hemos llamado la era del vidrio tenemos ya en marcha el concurso de micro relatos matemáticos y el tema de este año del concurso fotográfico que es 100% vidrio 100% belleza y matemáticas y nada gracias por estar al otro lado os dejo aquí un montón de vídeos la página web y todo lo que queráis para poderos responder mi correo es albertocentelles como suena el nombre arroba y esblequa.com y a vuestra disposición para vuestras preguntas muchas gracias Alberto rápidamente Joaquín una pregunta tenemos tiempo nada más bueno habla sobre el número de horas que tenéis asignadas para poder organizar este tipo de cosas y por otro lado me parece que también con la gente nueva que pues si son o no son muy reacios a bueno como los conseguís involucrar en cada año pues a que se sumen a estos proyectos que lleváis como he dicho pues tenemos de innovación al que acude el coordinador Steam que ha ido estos años y este año tenemos un nuevo compañero interino que ha cogido el cargo y le estamos un poquito ayudando entre todos tenemos una hora y lo demás es voluntad trabajo y esfuerzo vale y bueno y ganas como logramos involucrar a los nuevos pues es muy importante que estos son ideas que nos dan siempre desde innovación que para eso los tenemos ahí que el proyecto Made in Black es muy importante que hacemos bueno pues ese eje 5 que tenemos somos ya 6 personas entonces si pueden ser definitivas o no en el centro pero claro si esas personas se van al final son 6 personas de las que tiran del carro si una de esas personas ya está en el departamento si la persona nueva que viene al departamento es el de su propio departamento el que me dice oye hazme este taller conmigo que parece que funciona pues es más fácil que si ya eres 6 que empujar de uno en uno es más difícil mover a la masa pero si ya somos 6 pastores intentando llevar al nuevo rebaño pues todo funciona mejor genial muchísimas gracias Alberto por tu presentación súper completa eso como la pasaremos pues así podéis verla tranquilamente siento la rapidez pero es que en este tipo de comunicaciones ya sabéis que hay que concentrarlo e intentamos ser respetuosos para que todo el mundo disponga de un tiempo similar gracias una vez más y ya vamos a cerrar la tarde vale y esta formación pues con con un proyecto el proyecto HIP que lideran varias personas del ESDA el ESDA es la escuela superior de diseño de Aragón tenemos a Ana Belén Barranco y también le van a acompañar hoy otras personas como Cristina Fleta Andrés Diestre y Ramsés Bosque que estaréis por allí no son son profes profesores y profesoras del ESDA de acuerdo en diferentes en diseño de producto en diseño gráfico en diferentes disciplinas y nos van a contar este proyecto HIP en qué consiste y cómo lo han desarrollado así que Ana Belén si estás por allí sí estoy por aquí voy a poner voy a compartir pantalla fantástico muy bien pues en primer lugar os voy a explicar un poquito quiénes somos la ESDA es una escuela superior de diseño de Aragón que somos enseñanzas artísticas nosotros impartimos grados tenemos grados un grado en diseño de producto uno en gráfico uno en interiores y en moda y nuestros alumnos son bueno pues son alumnos que entran a partir de los 18 años entonces cambia un poquito los esquemas de lo que hemos estado viendo hasta ahora nuestro proyecto es un proyecto colaborativo que consiste bueno pues de manera interdisciplinar trabajar de forma conjunta partiendo de es un poco largo es un un encargo que se nos propuso hacer el año pasado a principio de de febrero nos lo propuso el LAV en concreto Elena Bernia y de alguna manera lo que teníamos que hacer era conseguir sacar un producto tridimensional del modelo HIP pero claro ¿qué era esto del modelo HIP? bueno pues es una herramienta de trabajo que puede utilizar cualquier organización una escuela una empresa dentro de la administración pública un despacho de lo que sea y lo que nos va a servir es para evaluar cómo está nuestra organización este modelo lo presenta Raúl Olivan que es el director general del gobierno de Aragón perdón del gobierno abierto de innovación social gobierno Aragón y consiste en un hexágono que está está un poco resumido a través de 105 metodologías que tiene seis vectores bueno pues el vector open que sería abrir las organizaciones y conectar a la sociedad el trans que sería el trabajo transversal y potenciar equipos interdisciplinares el FAS que sería agilizar dinámicas de organizaciones el PROTO reducir el nivel de abstracción y enfocarlo al trabajo con prototipos o que sería fomentar la colaboración la cooperación la co-creación y la inteligencia colectiva y TEC que sería impulsar las herramientas digitales y tecnológicas y hacer que todo ello se conecte bueno esto así explicado seguramente os habréis quedado como la primera vez que nos lo vinieron a contar a nosotros entonces era era complicado decir y esto que me acaban de contar como lo materializo en algo porque en principio no sabíamos muy bien ese algo podía ser un juego pero como bueno pues nuestro equipo de profesores decidió que le gustaba que era un proyecto que le gustaba y que de alguna manera teníamos que ir a por él como realmente no lo sabíamos porque es un proyecto de muchísima envergadura y no teníamos suficientes herramientas que es lo que hicimos bueno pues dijimos tenemos una formación de profesorado vamos a contactar con ellos y a la vez otra vez a través de Elena Bernia pues bueno nos propuso pues una serie de charlas y de formación que fue pues como estáis viendo un curso que nos dio Silvia Coscolín hola Silvia una introducción a Steam unos talleres formativos sobre la herramienta Steam Lab que es con la que hemos estado trabajando nos lo vino a dar Elena Bernia y por supuesto tuvo que venir Raúl Olivan a contarnos en persona que era esto del proyecto HIP que era muy interesante pero era muy muy abstracto entonces esto es un poquito el taller que estuvimos haciendo estuvimos trabajando con unas fichas que nos proporcionaron desde el Steam Lab de Aragón y formamos un equipo interdisciplinar para trabajar el HIP que son estas personas que veis aquí de izquierda a derecha Ransés Bosque de diseño gráfico Ana Belén Barranco Andrés Diestre y Cristina Fleta diseño de producto y José Manuel Chávez de diseño gráfico lo bueno que tiene esta forma de trabajo es que a posteriori se puede incorporar gente como nos sucedió con una profesora de diseño gráfico que es Nereida Jiménez con una serie de fichas que nos trajo Elena lo que vamos haciendo es trabajar y en este caso estaríamos hablando un poquito de design thinking que más adelante mi compañera Cristina os va a comentar su forma de trabajo con este método ¿qué es lo que fuimos haciendo a través de estas fichas? organizar toda la información que teníamos que era algo algo inmenso porque al final es un proyecto que iba a ser real que tiene una proyección internacional entonces de alguna manera queríamos hacerlo bien entonces tenemos una primera ficha que es el análisis de la realidad que se divide en tres columnas y que es de personas necesidades y recursos y también de posible duración un timing las personas incluiríamos a todo el mundo todos los agentes implicados algunos profesores y pues especialistas o charlas de ponencias en concreto las necesidades que hacían carencias problemas objetivos de aprendizaje etcétera los recursos que creemos que podríamos contar con ellos y el tiempo pues en nuestro caso queríamos hacer un primer intento en un semestre completo ya que nosotros trabajamos por semestre semestre primero de septiembre a febrero justo ahora hemos terminado y estamos el jueves nos presentan el proyecto los alumnos y empezaremos la fase de evaluación y en el segundo semestre vamos a ver qué tal ha funcionado todo y posiblemente continuemos con ello la siguiente ficha que tenemos es la de para quién y para qué cómo funcionaría de esta anterior cogeríamos los post-its o los gómez que creemos que son los más importantes y los pegamos en esta otra ficha donde veis que son especialidades de producto ahí tendríamos las personas implicadas y luego tenemos los post-its que veis rojos son las necesidades y los amarillos sería a la izquierda los recursos y a la derecha otra vez el timing todo esto se tiene que traducir en un reto en ese cómo podríamos lo hemos trabajado en una oración en una pregunta al fin y al cabo que para nosotros sería cómo podríamos experimentar con alumnado la coordinación y desarrollo de los contenidos de las especialidades de diseño de producto y diseño gráfico en torno a un proyecto real para construir un producto que muestre el método HIT bueno seguimos trabajando en otra ficha ¿cómo podemos conseguirlo? pues como veis es una serie de columnas en las que tenemos objetivos y vamos ahí entre todos de manera grupal y de las dos especialidades que estamos trabajando y que por cierto somos profesores de diferentes asignaturas vamos colocando ahí los objetivos los objetivos que queremos conseguir después las asignaturas que creemos que realmente van a colaborar las actividades que vamos a hacer las metodologías que vamos a trabajar los recursos de los que disponemos los agentes que van a participar y por fin la evaluación si en este caso lo que estamos haciendo es otra vez coger posits de las fichas anteriores si aquí nos falta algo que no teníamos en las otras fichas rellenamos y pegamos y en esta última lo que tenemos es la presentación del proyecto aquí hemos ido ya siendo muy concisos estamos cogiendo las cosas vamos a ir exactamente ya a lo que sabemos con seguridad que vamos a utilizar bueno y con esto de alguna manera empezamos a desarrollar y es una fase ardua en la que pues tenemos el antes el durante y el después ese antes pues es un proceso metodológico que les vamos a contar a los alumnos cómo va a funcionar todo tenemos esas fases de durante que aquí pueden cambiar algunas cosas ya cada uno en su asignatura y el después que bueno pues estamos básicamente estamos en esta fase del jueves nos hacen la presentación los alumnos en cada asignatura cosas diferentes vamos a ver qué se presenta cómo lo vamos a ir uniendo porque más adelante se hace una presentación final a Raúl Oliván el proyecto final y por último cómo vamos a organizar el proyecto realmente pues es un timing de las asignaturas cuándo va a intervenir cada una qué proceso va a llevar cada una en qué momento coge el trabajo que los otros han terminado y seguramente esta parte es la más complicada porque no puede fallar ningún profesor si alguien se retrasa todos nos retrasamos entonces eso de alguna manera hay que hay que reorganizarlo si falla algo en concreto porque ahora vais a ir viendo lo que han hecho los profesores el encargo proyecto interdisciplinar encargo real trabajo sobre todo colaborativo y esa carga que tenemos en las espaldas que nos da cierto respeto que es una proyección internacional ¿qué objetivos tenemos? bueno pues la mecánica del juego y los componentes el packaging de ese juego y la parte visual las asignaturas van a participar cuarto diseño de producto con proyectos interdisciplinares integrados tercero diseño de producto de envases y embalajes y cuarto diseño gráfico de gráfica didáctica y espacios expositivos a continuación os voy a presentar a mi compañera Cristina Fleta que es la profesora de cuarto de producto con la que han trabajado esa parte que es muy de estrujarse la cabeza y pensar cómo le damos forma a ese juego así que si me permitís vale bueno pues a ver una vez ahora que ya se ha organizado todo yo con los alumnos que tengo que son dos grupos nos tocaba empezar a a pensar toda esa parte de la mecánica del juego ya dijéramos la base en la que se va a fundamentar el resto de 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 fases nosotros intentamos aplicar un poco lo que sería la metodología del design thinking en el propio desarrollo del proyecto y que se basa en empatizar la primera fase sería empatizar que es una fase divergente de obtener mucha información una fase convergente que sería definir o enfocar que se trata de toda esa información intentar sintetizarla obtener conclusiones analizarla y demás para volver a pasar a otra fase divergente de obtención de muchas ideas que sería generativa y ya para concluir realizar prototipos y testeos en las que de alguna forma todas esas ideas ir valorando hasta obtener dijéramos la idea más viable venga entonces empezando con estas fases voy a ir contando un poco lo que estuvimos haciendo en la fase de investigación primero empezamos pensando en qué es lo que sabemos qué necesitamos saber y cómo vamos a obtener toda esa información que sería para planificar esta primera fase a continuación era importante que los alumnos entendiesen también igual que lo hicimos nosotros primero qué es el modelo HIP para eso pues realizamos un poco pues hay algunas la herramienta está medianamente explicada en internet entonces estuvimos buscando toda esa información para aplicarla a lo que sería nuestra propia organización que sería la escuela también buscamos otro tipo de información ya en libros sobre diseño de juegos y demás mecánicas dinámicas qué era todo eso y cómo después poder definir es decir una vez que tienes toda esta información se trata de concluir qué es lo que es importante y con qué nos vamos a quedar para realizar luego esa fase creativa todo esto no lo he dicho pero dijéramos yo he trabajado de forma independiente con los dos grupos que tengo la información al final que hemos buscado era común sin embargo veréis que al final han llegado a resultados diferentes ¿vale? entonces en esta fase de definir como os he comentado se trata de concluir de sintetizar toda esa información que hemos buscado que era bastante amplia una vez que ya se ha llegado a definir todas estas ideas que es lo importante con que nos quedamos cada alumno de forma individual con eso asimilado realizó diferentes propuestas que luego en el aula valoramos entre todo el grupo para que entre ellos pudiesen también definir cuál era la mejor idea que se podía a lo mejor combinar con diferentes propuestas que obviamente al final no han llegado a término pero que plantean ellos individualmente y luego se valoran en grupo ¿vale? una vez que ya se define una idea se trata de esa fase de prototipado y testé es decir yo tengo ya tenía una idea grupal en la que querían seguir desarrollando entonces a base de en este caso pues prototipos muy sencillos en papel iban realizando pues diferentes tableros diferentes probando esas reglas esas mecánicas eso todo como funcionaba si funcionaba correctamente y si se entendía ¿vale? esto ya sería una fase más concreta la primera era un prototipo muy muy básico esto ya era un prototipo un poco más elaborado sin embargo obviamente esto no va a ser la gráfica es simplemente un modelo sobre el que probar si funcionaba el juego en sí mismo y ese sería el otro juego que tenía dos grupos pues lo que los primeros planteaban al final se planteaba en esto y el otro grupo se plantea en esto como veis dos resultados muy diferentes pero que nos interesaban muchísimo generar diferentes propuestas viables que luego seguir valorando o sea esto del prototipado y testeo es algo continuo y ya nosotros por concluir lo que nosotros sacamos con mi grupo fue la mecánica la dinámica del juego un listado de componentes que necesitaba ese juego las instrucciones que grabaron en vídeo para luego el resto de compañeros que tenían que retomar ese proyecto que pudiesen entender bien cómo funcionaba y esos prototipos básicos en papel obviamente estos alumnos hicieron la parte inicial sin embargo no se desvincularon del proyecto seguían revisando todo o sea todo lo que los demás compañeros iban haciendo todo era se comunicaban entre ellos y ahora ya os dejo con mi compañero Andrés que es el que se ha encargado de la parte de envases hola buenas tardes bueno soy Andrés y como ha dicho la compañera voy a explicar la parte de envases y embalajes a partir de la asignatura se trabajó sobre todo el diseño de packaging que subdividimos en cuatro fases la de investigación conceptualización desarrollo y prototipado la fase de investigación partíamos del trabajo que habían hecho los compañeros y teníamos que también testear esos prototipos preliminares extraer conclusiones y ver si se podía implementar alguna mejora además realizamos una investigación de mercado pues con todos los tipos de juegos de mesa que existen y un poco lo que hay en el mercado y también realizamos una investigación de campo una investigación de campo que hicimos en el bar Mononoque una cafetería de Zaragoza que es una referencia en el tema de juegos de mesa y por último pues se tenía que concretar componentes formas y dimensionados aquí hay algunas imágenes de investigación del mercado dentro del bar también de Mononoque y por último pues bueno la concreción de esas formas componentes y dimensionados en la segunda fase realizamos ya la conceptualización de cómo tenía que ser ese packaging para ese juego entonces partíamos de unos test de usuario que nos decían un poco las necesidades que podían tener los usuarios cuáles eran un poco sus gustos pasamos a realizar unas propuestas de distribución de todos esos elementos en el espacio en lo que sería la caja y además pues ya planteamos los dimensionados las morfologías las formas de todas las cartas de todos los elementos aquí tenemos alguna imagen más a partir de los des pasamos a las propuestas de distribución en 3D para ver cómo todo eso puede encajar en la caja y finalmente pasamos a seleccionar la propuesta definitiva una vez tenemos la propuesta definitiva pasaríamos al desarrollo se resuelve bien esa propuesta modelado se hace un modelado 3D del termoconformado que es ese plastiquito que va dentro de la caja se realiza el patronaje de la caja el diseño de la ficha y también se generan las propuestas de materiales y acabados definitivos aquí tenemos algunas imágenes de cómo sería el termoconformado de la caja la ficha para el juego y por último pasaríamos ya al prototipado que se trataba de generar un modelo a escala real algunas imágenes más prototipado del interior la distribución de dónde están los elementos y a continuación mi compañero Ramsey de Desbosque de diseño gráfico os explicará un poquito la parte de gráfico como era el trabajo gracias Hola buenas tardes bueno yo me he encargado de lo que eran los grupos de uno de los profesores de los alumnos de gráfico nosotros éramos los últimos que teníamos que entrar en todo este proceso pero hemos estado en constante contacto para poder llevar un poco todo el trabajo entonces el diseño gráfico es comunicación visual entonces nosotros tenemos que ponernos un poco en canción en todo este mundo del modelo HIP entonces lo tuvimos que estudiar con los alumnos al igual que lo tuvieron que hacer los alumnos que iban con la compañera con Cristina y estuvimos viendo con ellos un poco en qué consistía todo el modelo anteriormente los profesores ya lo habíamos tenido que ver juntos para poder entender bien cómo funciona este modelo HIP y por tanto entender a nuestro cliente paralelamente se realizó una actividad docente dirigida de investigación que se tenía que hacer la íbamos a hacer previamente sobre otras cuestiones pero la decidimos utilizar para aprovechar todo el trabajo con este proyecto entonces se mandó a los alumnos que estuvieran buscando información acerca de juegos de mesa los juegos de mesa es mucho más allá del monopoli o del parchís y es un micromundo bastante interesante en el que el diseñador gráfico que trabajó en este tipo de proyectos tiene que desarrollar gráficas y estudios de colores para hacer diferentes iconos o diferentes recursos que el jugador pueda utilizar para situarse un poco en todo el reglamento porque algunos de estos juegos suelen tener reglamentos bastante extensos entonces es una manera digamos de actismo inmediato para conseguir el objetivo que es servir de ayuda al jugador después de esto tuvimos que coger los prototipos que nos pasaron de los dos equipos de producto que teníamos los dos modelos distintos que nos ha presentado Cristina antes y entonces dividimos los grupos de diseño gráfico en el prototipo A o en el prototipo B así pues los grupos de gráfico tenían que desarrollar una propuesta de gráfica didáctica para uno de los dos modelos una vez ya que habían jugado y que se entendieron un poco cómo era el funcionamiento y se pusieron en la piel del jugador que al fin y al cabo va a ser el usuario final de todo se distinguieron una serie de necesidades que tenemos ahora en pantalla un logo que se va a ver en diferentes superficies un tablero que tenía una de las dos propuestas fichas cartas de ayuda y o pregunta un reglamento completamente maquetado una infografía acerca del modelo HIP que sirviera como una introducción y también una gráfica para el packaging que estaban también trabajando los compañeros de maquetas de un producto los alumnos se dispusieron a buscar una serie de referentes que les sirvieran para ver toda esta estética el modelo HIP como ya hemos hablado es una cosa bastante abstracta es una cosa muy teórica y que por tanto requiere una comunicación que lo suavice un poco al final que vamos a hacer un juego entonces necesitamos romper un poco toda esa dinámica vamos a decir aburrida y convertirlo en algo que sea más activo más divertido que tenga más color o que tenga una serie de referencias visuales más atractivas entonces bueno los alumnos buscaron ese tipo de referencias dentro del mercado o en otros productos de diseño similares a partir de ahí estuvieron tomando parte activa en las clases desarrollando en el ordenador y a mano diferentes cuestiones como podrían ser gamas cromáticas diferentes tipos de iconos diferentes fichas algunas cosas de las que podemos ver en pantalla son cosas que eran simplemente parte del proceso o algunas que llegaron a considerarse como definitivas aquí se pueden ver más cosas hay opciones de logos distintos diferentes bocetos de cómo podían ser los tableros tipografías tamaño de cartas etcétera finalmente se llegaron a una serie de decisiones incluso hubo algunos grupos de diseño gráfico que se dieron cuenta de posibles mejoras que se podían hacer al prototipo iniciado por los alumnos de producto y las fueron apuntando en diferentes documentos que estaban compartidos entre todos ellos de hecho en estos casos se les pedía siempre a los alumnos de gráfico que se pusieran en contacto con los representantes de los alumnos de producto de las ideas iniciales para que vieran la viabilidad de ello y también estaban en un contacto constante con los alumnos de maquetas para ver las diferencias que podía haber de tamaños de cajas y las dimensiones que iban a tener que tener cada uno de los elementos para que todo fuera un trabajo compatible al fin y al cabo es un trabajo multidisciplinar y este sería un poco el resultado que acabamos de recibir y que bueno que se puede ver como tenemos ya un prototipo que es jugable bueno un prototipo tenemos varios prototipos pero de digamos de dos modelos distintos entonces el objetivo ahora sería ya llegar a la fase final de este design thinking de prototipar realmente todo esto y testearlo entonces la semana próxima tendremos el día 18 una reunión con Raúl y todo su equipo y la idea es presentar estos prototipos y que se queden varias copias de ellos para que puedan ponerlos en práctica directamente allí con su propia institución y puedan tomar nota de todas aquellas mejoras o estos procesos que podrían ser cambiables al fin y al cabo en el design thinking siempre nos permite volver un pequeño paso atrás para reformular algunas cosas y que el resultado final sea más firme una especie de verificación para ir pisando sobre el sólido y la verdad es que en este sentido ya tenemos un resultado final o casi final que estamos bastante complacidos frente a lo que a todo eso intangible que comentaba Ana al principio de nuestra charla y bueno esto sería un poco gracias por la atención y ahora nos quedamos por si hay algún tipo de pregunta que pudiésemos responder muchas gracias a todo el equipo por vuestra exposición tan eficaz y concreta Joaquín no sé si tienes por ahí alguna cosilla alguna pregunta y alguna mano levantada por aquí en el chat en el chat no hay nada Arantxa es la única persona que ha levantado la mano Arantxa no perdón ha debido ser un fallo pero no porque me ha parecido muy interesante pero realmente de aplicación por ejemplo en un centro secundaria lo veo muy complicado personalmente me ha gustado mucho he aprendido pero claro yo pienso en un centro secundaria y veo muy complicado adaptar ese tipo de proyectos la verdad yo además no soy de ciencias yo soy de inglés y me he metido en este un poco quería tener ideas para promover el interés a través del inglés promover algún tipo de proyecto en el instituto simplemente era eso es decir que es muy interesante pero claro en secundaria lo veo como muy complicado porque además se envuelve mucho interés por otros alumnos que lo veo muy complicado en mi centro lo veo complicado simplemente el que tenga tanto interés simplemente era eso entonces como podíamos hacer esto para aplicarlo en secundaria vale gracias bueno en principio a nosotros también nos parecía complicado y lo que hemos comentado nosotros lo que hemos hecho ha sido recurrir al centro de formación de profesorado para que de alguna manera nos echase una mano entonces yo creo que es un recurso que tenemos todos y que yo creo que lo que te podemos aconsejar nosotros es que hagas lo mismo que hemos hecho nosotros los centros de profesorado están un poquito para eso para ayudarnos con algunas cuestiones he leído en algún momento que alguien nos preguntaba como que la temporalización de la actividad lo hemos desarrollado de septiembre que empezamos nosotros de septiembre ahora mismo pues algunos proyectos algunas cosas ya las han entregado y mañana nos terminan de entregar más cosas pues han sido cuatro meses de trabajo muy bien ahora sí Joaquín ahora sí que han levantado la mano Iris y Raquel Serrano que vayan por orden Iris mismo vale bueno primero de todo me encanta el proyecto me parece muy bien estructurado una de las preguntas es lo veo estructurado muy similar a como como yo he trabajado en una empresa también soy de artes y lo veo muy bien pero la comunicación cómo ha sido entre ellos porque comentabais que había un documento pero ha sido fluida no se separaba muchísimo cómo ha sido esa comunicación bueno ha sido un poco variable porque había una serie de documentos que estaban compartidos de manera online pero también estaban en contacto personal si lo deseaban ha habido alguna vez que incluso algunos de nosotros hemos estado en las clases de los alumnos de otras especialidades yo por ejemplo en su momento revisé cómo iban las cosas antes de que terminaran los alumnos de Cristina y de hecho hasta me permití el lujo de darles algo de feedback y en cuanto a eso pues iban un poco ellos también encontrando pues viendo un poco todo lo que hay al fin y al cabo como ha dicho Ana me parece esto es una cadena entonces necesitamos un contacto constante nosotros además teníamos un día a la semana en la que estábamos reunidos expresamente para esto y los alumnos se han puesto en contacto también por vías pues de WhatsApp o mediante los medios que ellos han considerado yo a menudo no les tenía que preguntar cómo lo habían hecho si no me habían dicho sí ya he hablado con la compañera de producto le ha parecido bien los cambios que voy a cometer etcétera aunque sí que es cierto que cada uno teníamos muy claro cuáles son los trozos digamos que nos correspondían dentro de este proyecto que como ha dicho antes no me acuerdo del nombre de la mujer que lo ha dicho pero que es un proyecto complejo pero que bueno yo creo que igual en secundaria se podría hacer quizá en un proyecto menos complejo pero sí precisamente luego comentaremos que hay una formación coordinada por con Elena Bernia sobre design thinking para realizar proyectos Steam luego comentamos un momento que eso está se va a abrir el plazo de inscripción en breves en las tres provincias y así pues estas herramientas que ha explicado Ana y el equipo pues cómo aplicarlas en un primaria en un infantil en un secundaria no solo en una escuela de diseño sino a nivel de aula entonces es una formación que les va a servir para eso para completar esos diseños de una manera muy secuenciada muy guiada Sí, tenemos Raquel Serrano que tiene Sí Hola Buenas tardes yo solo he abierto el micro para darles a mis compañeros la enhorabuena sigo diciendo mis compañeros porque yo estuve en el principio de ese proyecto en febrero como ha dicho Ana y en febrero del año pasado sonaba todo muy random y muy raro y veo que le han dado una forma muy guay al proyecto así que estoy orgullosa de vosotros y de los alumnos que están este año en cuarto que fueron los alumnos que tuve yo el año pasado en tercero así que enhorabuena chicos porque habéis hecho con eso tan raro que nos contaba Elena de la idea de Raúl Loriván habéis hecho algo muy muy guay Pues muchas gracias Gracias Raquel Gracias Gracias Perdón yo quería preguntar si soy Silvia Coscodí quería preguntar si de alguna manera las herramientas os han ayudado a esta organización entre vosotros porque lo más complicado que suele ocurrir cuando se hacen proyectos en donde se involucran distintos profesores y profesoras es el tema de la coordinación y sobre todo porque tenemos poco tiempo en los centros educativos para poder juntarnos y coordinarnos entonces quería preguntaros si vuestra experiencia si estas herramientas os han ayudado a esa coordinación y a poder hacer un proyecto entre varios profesores y profesoras gracias voy a responder yo Silvia sin estas herramientas creo que este proyecto no hubiera salido adelante o sea así de claro creo que el éxito de este proyecto han sido las herramientas que se nos han ofrecido desde el centro de formación de profesorado lo tenemos muy muy claro nos ha venido muy bien porque de alguna manera no habíamos hecho nunca un trabajo interdisciplinar es cierto que el producto solo está por la tarde gráficos son tres grupos uno está por la tarde y dos por la mañana entonces era como no tenemos por qué conocer a los profesores de la mañana no hemos visto nunca determinados alumnos era todo muy complejo no solo el proyecto sino también la labor de poder integrar las ideas con distintos profesores con distintos grupos y con distintos cursos entonces de verdad el Steam Lab nos ha proporcionado una herramienta que sin ella no hubiéramos sacado esto adelante Pues fantástico parece que no hay más En el chat no queda nada y Pues agradeceros de verdad vuestra participación ha sido y además hemos ido de horas súper bien súper bien toda la tarde así que gracias a todas las personas que habéis comunicado por haberos ceñido yo gano en vida también si no sufro mucho la gente se le va entonces nada agradeceros a todas las personas casi 200 que habéis estado el otro día en la formación de hoy recordaros que tenéis la web de Steam Labaragón en la cual tenéis toda la información actualizada continuamente ¿vale? justo si vais a esa página web en la parte de novedades y noticias tenéis casualmente bueno casualmente no lo hemos puesto básicamente las formaciones que hay ahora mismo esta que decimos de creación de proyectos Steam que se va a hacer en las tres provincias de manera híbrida ¿vale? será presente en el centro profesorado pero estará guiada por Elena Bernia a través de online ¿de acuerdo? entonces bueno vamos a hacer ahí una cosa bastante diferente y creo que puede ser muy interesante para los centros puedan desarrollar proyectos Steam y guiarles y que cuando salgan de esa formación se vayan con un proyecto Steam preparado debajo del brazo para que lo puedan aplicar en sus aulas ¿vale? y luego tenemos otras formaciones como aprendizaje por indagación que ha lanzado el Juan de la Nuza o los retos tecnológicos en infantil y primaria y luego en de secundaria del María de Ávila así que por favor animaros a mirar la página web de steam.ktdu.es y lo que hemos dicho al principio estas sesiones están siendo grabadas las haremos una pequeña edición y las dejaremos colgadas en el canal de YouTube de de Steam la verdad os dejo también el enlace y al que si os suscribís os enteraréis cuando subimos el siguiente vídeo ¿de acuerdo? muchas gracias a todo el mundo Joaquín si quieres despedirte también así en representación del gran equipo que tenemos aquí detrás pues no no aporto nada más nada muchas gracias por haber asistido y bueno pues que sepáis que eso que vamos a sacar estas formaciones por provincias y espero que pues eso puedan servir de utilidad para crear este tipo de proyectos aplausos muy bien eso es que sepáis que sepáis